Ya estamos, perdonadme, ya estamos, ya estamos. Vale, tío, vamos a retomarlo cuanto antes porque tenemos a mucha gente pendiente porque hay gente que tiene ganas de escucharos. Fede, estábamos con una primera valoración con el hecho de que se pueda poner un consejero independiente en las S.A. al caso que vamos al Valencia. Y habías arrancado tú, dale, Fede. Y ahora ya los escuchamos perfectamente, ¿verdad? Sí, yo os escucho bien a los dos. Perfecto. Dale, Fede. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Juanma. Por hacer una breve introducción y luego le doy la palabra a Juanma. Bueno, yo creo que es positiva la incorporación de este instrumento que es el del consejero independiente a las sociedades anónimas deportivas. Antes os había comentado que, digamos, es una novedad que se introduce en el propio texto de la iniciativa del gobierno en el artículo 67 de la ley, bueno, a un proyecto de ley del deporte en el cual pues se recogen en sus tres primeros números del artículo 67 pues la posibilidad de que, la posibilidad no, la obligación de que al menos exista un consejero independiente en los consejos de administración de las sociedades anónimas deportivas. Y lo que se ha hecho en la tramitación parlamentaria, y lo tengo que decir a instancias de una enmienda de compromiso de Baldoví, se ha introducido los párrafos cuarto y quinto, pero especialmente el quinto que establece el sistema de designación de los consejeros independientes y que a mi juicio se separa de la ley de sociedades de capital a los efectos de cómo se nombra a los consejeros independientes. En la ley de sociedades de capital, quien nombra al consejero independiente en las sociedades cotizadas es el comité de nombramientos y retribuciones. En cambio aquí se ha optado por un modelo absolutamente democrático. Y es que prescindiendo del número de acciones que cada socio tenga, solo se votan los socios. No el número de acciones que cada socio tenga. Y ello es muy positivo porque eso permite a los socios minoritarios el poder, digamos, introducir... Fede, yo tengo tres acciones y si Juanma tiene mil, yo tengo un voto y Juanma tiene un voto. Efectivamente, cumpliendo si se puede establecer un número mínimo de acciones para que puedan computar como un voto, eso sí se puede hacer, pero nunca pueden superar, digamos, el número establecido en los estatutos de la sociedad anónima deportiva. Ello, en última instancia, lo que va a posibilitar es que los socios minoritarios o accionistas minoritarios puedan tener una presencia, por lo menos de un consejero independiente en este tipo de sociedades. Y yo escuchaba esta mañana en el Discord los debates interesantes que muchos compañeros hacen. Y escuchaba un poco la postura un poco escéptica que Luigi tenía sobre la presencia de los consejeros independientes porque venía a decir, bueno... ¿Para qué sirve? Es la gran pregunta. ¿Sirve para algo? ¿Servirá para algo? Es la gran pregunta. En un consejo de administración donde va a haber 12 personas que haya un consejero independiente, pues no va a tomar ninguna decisión. Ay, 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 ay. Eso solo lo puede decir alguien que no ha formado parte de una sociedad cotizada o alguien que no ha formado parte de una sociedad de capital con participación relevante. Mirad, y no me quisiera extender, pero que yo creo que es muy bueno... Dale una pincelada porque luego entraremos a eso. Dale una pincelada a ese debate y vamos con Juanma y nos meteremos de lleno ahí. Y es que yo creo que para que entendamos bien qué es esto de los consejeros independientes hay que contar un poco la historia. ¿Por qué aparecen los consejeros independientes? Mirad, hasta mediados del pasado siglo, pues la economía de mercado se manejaba perfectamente con sociedades de capital, pues con una... que tenían más o menos una presencia muy local, ¿no? Y solo las grandes multinacionales eran las que, pues, mantenían una situación peculiar porque se les aplicaba la misma ley de sociedades. Esto cambia fundamentalmente en el mundo anglosajón. Donde, daros cuenta que ellos son muy puritanos en lo económico y los criterios éticos en la gestión lo valoran mucho. Y entonces, primero en Norteamérica y con el Cadbury Report, que es un acta que en Inglaterra se introduce en el año 1992, se aprueba lo que llamaríamos un código de buen gobierno corporativo, que se exigía fundamentalmente a las sociedades cotizadas, a las sociedades que salen en bolsa, en el mercado secundario. Esto tiene un reflejo en la legislación española, primero en el llamado Código Olivencia, del año 1992, que casi transcribe el Cadbury Report inglés, pero lo hace simplemente a los efectos de introducir unas simples recomendaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España, indirectamente al legislador. Ello se da un paso más con el Código Conte, que ya obliga al legislador a que, por lo menos en la reforma de las leyes de sociedad y capital, las sociedades cotizadas implanten el sistema de buen gobierno corporativo. ¿Eso qué significa esto del sistema del buen gobierno corporativo? Que además del Consejo de Administración existan una serie de comisiones, básicamente son tres, y la figura del consejero independiente, que vengan a garantizar, sobre todo, la transparencia en la gestión de las sociedades de capital. ¿Transparencia? Vamos a tomarla como palabra clave en adelante. Es clave. El primer comité es el Comité de Nombramientos y Retribuciones. Ese comité tiene, como su nombre indica, la función de revisar los nombramientos propuestos por los directores generales, por los ejecutivos, por los consejeros ejecutivos o por el CEO, revisar la adecuación a la realidad de la selección que se vaya a proponer. Y asimismo fijar y proponer y elevar al Consejo de Administración una propuesta de retribución de los altos cargos. Daros cuenta que el tema de las retribuciones es un tema muy delicado en las sociedades cotizadas. Sale en todos los periódicos. Pero es que esto se amplió a las entidades financieras. A las entidades financieras también se les obligó, no solo a las cotizadas, sino a las financieras se les obligó también a asumir este código. Bueno, además del Comité de Nombramientos y Retribuciones, cuya función es elegir, proponer un consejero independiente en las sociedades cotizadas y en las entidades de crédito. La otra comisión es la comisión de auditoría. La comisión de auditoría es la que designa al auditor externo y la que le fija la retribución e impide que nadie del Consejo de Administración, de una sociedad cotizada o de la dirección general, tenga una vinculación más allá de la necesaria para consultar, como muy bien sabe Juanma, por los datos contables, para elaborar el balance y las cuentas resultados, tanto individuales como consolidados. Y está, por último, el Comité de Inversiones, que revisa, pues un poco trimestralmente, más o menos ese es el plazo, revisa las inversiones que estas grandes compañías realizan. Este sistema se implantó con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en España y tuvo tal éxito que el propio mercado, fijaros lo que, no el legislador, el propio mercado a través de la banca empezó a introducir el criterio de que todas aquellas grandes, lo que la banca denomina grandes riesgos, que son sociedades anónimas, no cotizadas, pero que tienen una gran, por ejemplo, Mercadona es una sociedad anónima, una gran sociedad anónima, pero no es cotizada porque no cotiza en bolsa. A todas esas sociedades se les decía, si usted incorpora en sus estatutos sociales el código de buen gobierno corporativo, nosotros, cuando le concedamos un préstamo, le rebajaremos de medio a punto a un punto y medio. Ah, pues lo incorporaron todos. Sí, y casi todos incorporaron, lógicamente, introdujeron su código de buen gobierno corporativo. Si os fijáis, y aquí es lo relevante, en el código de buen gobierno corporativo aplicable a las sociedades de capital, la figura del consejero independiente es nombrada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones. En cambio, en la Ley del Deporte, a mi juicio, con buen criterio, no es el Comité de Nombramientos y Retribuciones el que va a proponer a los consejeros, sino se hará, como dice literalmente la norma, se realizará mediante previa elección en urna, donde cada uno de los socios podrá votar, elegir aquella persona que reúna las condiciones legales para ser consejero independiente. Es decir, que aquellas condiciones personales y profesionales necesarias de respeto, de reconocimiento social, de reconocimiento profesional, aunque no sea en el ámbito, por ejemplo, del fútbol. No hace falta que haya sido experto en el fútbol. Es más, en los últimos informes del Comité Nacional del Mercado de Valores, se sugiere que, a ser posible, no haya tenido ninguna relación con la actividad que vaya a desplegar la sociedad, el consejero independiente. Porque eso le va a permitir aportar una novedad, criterios novedosos que se pueden incorporar para mejorar, digamos, el funcionamiento de este tipo de sociedades. Yo me paro aquí. Pero ya digo que creo que ha sido un avance importante. Y en esto tengo que felicitar en el ámbito concreto que nos... Del Valencia es compromiso y libertad. Al propio PSOE, porque, en cierto modo, acogió la enmienda 32 de Valdolí. Valdolí incorporó este sistema de elección, a mi juicio, pero muy razonable y democrático de elección de los consejeros independientes. Y ya el PSOE había incorporado la figura del consejero independiente en su iniciativa parlamentaria, en el propio artículo 67 de la ley del deporte. Vale. Vamos con Juanma. Yo, de los tres puntos de FEDE, me quedo. Un socio, un voto, independientemente de las acciones. Me quedo que está blindado ese consejero. La propia ley le blinda para obligar a la sociedad a entregarle determinadas cosas. Y la última idea, que ya se me ha ido el santo al cielo, que estaba sufriendo por Juanma. Juanma, primera valoración tuya que he visto que te has estudiado la ley y que te vi por Twitter, Juanma. Buenas noches. Yo, gran explicación de FEDE, yo comparto todo lo que ha dicho porque es la parte teórica, mercantil, que es lo... En realidad, un consejero independiente siempre tiene que ser una buena noticia, pero yo me quiero esperar al reglamento que desarrolle esta ley. Yo, aquí se habla muy alegramente de socios, accionistas y abonados, y nadie, o yo no tengo claro qué es cada cosa. No tengo claro, no dé un voto un socio, no lo tengo claro. No sé cómo podría afectar a temas de la ley de sociedad de capital del reparto de acciones o de la titularidad de las acciones, no lo sé, yo me espero al reglamento. Igual que también te digo, vamos a tener un choque de trenes, bueno, vamos a tener un debate doctrinal de la retribución de los consejeros independientes. Pon el perro que esto me folla la mente hasta a mí. No me jodas, tío, me sabe más ponerte el perro, nano, tío. Sí, sí, pon el perro que esto ni la doctrina sea clara. Y luego... Y luego... Y luego entra en debate... Qué puto crack el Juanma dice pon el perro. Puto crack el Juanma. Dale, perdona, Juanma, perdona. No, no, y la otra entra una cuestión que yo la veo, pero a lo mejor me equivoco, como muchas cosas, que es la ley de secretos empresariales. Bueno, el consejero que entre en... Centrándonos en el Valencia, ¿vale? El consejero que entre en el Valencia para intentar conseguir un contrato de compra de un jugador se va a encontrar con la pared de la ley de secretos empresariales. Venga, nos hemos metido muy pronto en harina, ¿eh? Bueno, yo cuento con una ventaja. Vale. Yo he colaborado en... en... la implantación del Código de Buen Gobierno. Bueno, y he formado parte del comité de auditoría, presidido comité de auditoría, comité de nombramientos. He designado consejeros independientes y sé cuáles son sus límites y cuáles son... Y está perfectamente regulado. No hay que tener... Y la ley de secretos, digamos, mercantiles. Claro que vincula a todos los consejeros. Evidentemente, y al independiente también. El independiente no puede facilitar a nadie. Es que aquí hay un... Vamos a ver. Aquí hay un... Hay que hacer una aclaración de principio. Consejero independiente, en rigor, es el consejero que únicamente tiene como finalidad defender el interés general de la sociedad, no de los consejeros... de los socios minoritarios. A veces lo confundimos. Correcto. No de los socios minoritarios, en el sentido de que los socios minoritarios pueden tener un interés incluso contrario al de la sociedad. Es un matiz importante. Claro. Así es. Por eso, nosotros, en la normativa del Código de Buen Gobierno, fuimos muy cuidadosos a la hora de explicar que los consejeros independientes solo respondían ante el interés general de la sociedad. Estaban vinculados con las mismas condiciones que cualquier otro consejero. Es decir, vinculado por el secreto. Yo, como consejero independiente, no puedo facilitarte ninguna información. ¿A mí? Claro, de conservas calvo. Por lo tanto, yo, como consejero independiente del Valencia, técnicamente no puedo felicitarle información a un periodista. Claro. Hombre, por supuesto. Es más... Perdona, Fede. Es más, a mí me gustaría ver los contratos de confidencialidad que tienen firmados los consejeros actuales con el Valencia. Sí, sí. Porque esa letra pequeña te puede derivar hasta responsabilidad penal. Pues te voy a contar. Esos contratos no tiene por qué conocerlos nadie. A ver, empezamos bien. Porque a ti te puede interesar conocer el importe global que le cuesta al Valencia mantener a su consejo de administración. Pero, sin embargo, a mi juicio, considero que se invadiría, digamos, la relación o la vinculación entre la sociedad y el consejero, el que se revelara cuál es su retribución. La transparencia no llega hasta ese punto. Eso es morbo, no transparencia. Correcto. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos la información global del coste de cuánto cuesta el Consejo de Administración. ¿Cuánto cobra Pepito y cuánto cobra Paquito? ¿Forma parte del morbo? De forma individualizada, nunca. Ahí es la diferencia... Un informe de buen gobierno corporativo, porque este sistema obliga a que anualmente haya que publicar un informe de buen gobierno corporativo. Y uno de los aspectos en los que hay que informar es sobre las retribuciones. Y se fija en la retribución del CEO, bueno, del director general, la presidenta ejecutiva. Eso sí está obligado a publicarlo. Pero en cuanto a los consejeros, salvo los que son ejecutivos, porque se me ha olvidado, claro, es que son muchas cosas y no me gustaría, digamos, desbordar la información. Sí, hay que ir un poco a la síntesis, porque si no, el perro lo ponemos a pantalla completa. Yo lo que me tengo es que el perro va a salir más de una vez. Pero bueno, mirad, de una forma muy gráfica. En este tipo de sociedades hay consejeros internos, que se llaman consejeros ejecutivos, que son consejeros que tienen una vinculación de naturaleza contractual con la sociedad, y consejeros externos. Y dentro de los consejeros externos están los consejeros dominicales, que son aquellos que representan, aquellos accionistas con participaciones significativas, de la ley de sociedades anónimas de capital, perdón, accionistas con participación significativa, son aquellos que tienen más de un 5% sobre el capital social. Y luego están los independientes y otros externos. Esos otros externos pueden ser, por ejemplo, antiguos ejecutivos que, transcurridos 3 o 5 años, según los casos, dejaron la sociedad y vuelven como consejeros. Y entonces se les llama consejeros externos, con naturaleza global. Estos últimos no son preceptivos en las sociedades acogidas al Código de Buen Gobierno. Pero los independientes y los dominicales y los ejecutivos sí. Una cosa, y voy con Juanma, porque Juanma, cuando tú lo has dicho, ha puesto, o perdón, o ha sido Juanma alguien de los dos, ¿no? Creo que lo ha sacado Fede y Juanma puntualizado. Y yo creo que habría que dejar claro. El concepto, Juanma, de interés general. El consejero independiente tiene la obligación legal de velar por el interés general de la sociedad, no por los accionistas minoritarios. Y Juanma ha dicho, ¿qué pasó? Vamos a profundizar un poquito por ahí, para aclarar cosas también a la gente, Juanma. El interés general es un concepto jurídico indeterminado. ¡Uy, ya la han cagado ahora! En teoría, en teoría se sabe lo que es el interés general. Pero el interés general puede, bueno, tiene muchas avistas. Para mí puede ser lo económico y para el andiulo deportivo. ¿Me has entendido, verdad? Sin duda. Entiendes que cada uno tiene un interés general. Entonces, ¿quién fija qué es el interés general? La jurisprudencia entre el mismo. Está fijado. El interés... No, no. Ahí Fede tendrá más jurisprudencia, pero el interés general, lo que se resume, o lo que yo entiendo que se resume, es en el buen gobierno o de la sociedad. Eso quiere decir que por mucho que la afición, o por ejemplo, algunos consejeros exijan fichajes, si no hay dinero no se puede fichar. Evidente. Por mucho que quiera uno hacer un campo nuevo, si ese campo nuevo tiene, no sé, entiéndeme, o se tienen que hipotecar para toda la vida, no se puede hacer. Hay mil historias en el interés general. A ver, entendámonos que tampoco es arruinar al club. ¿Vale? No prima lo económico. Pero claro, el interés general es tan amplio que cuando uno lo va a rascar o se va a jurisprudencia pura y dura o se te abre un abanico de mil cosas que puede ser interés general. Pero incidiendo en lo que ha dicho Fede de los consejeros, porque si me dejas, es que si no se mira. Yo creo, lo que ha dicho Fede es la teoría perfecta de la ley de sociedades de capital. Pero aquí aparece luego una sentencia del Tribunal Supremo en el 2018 que a todos los consejeros, porque hay que decir, hay que dejar clara una cosa, según la ley de sociedades de capital, la retribución de los consejeros es gratuita, es gratuita, que aparezcan los criterios para su retribución. No, no es así. Hombre, en una sociedad mercantil no hay ningún cargo gratuito. Nadie gratiar en amor, eso será en el ámbito de las ONGs, en las sociedades de capital, todos los consejeros por lo menos perciben lo que es la indemnización por dietas, aunque sea solo eso. Pero hay indemnizaciones por dietas que te garantizo, Juanma, que superan con mucho los... Sí, que sí, que sí. Yo te digo lo que dice el artículo 117 de las administraciones de capital. Punto. Lo que dice esa sentencia y te lo aclaro, lo que dice esa sentencia no es que los cargos de consejeros sean gratuitos y que deban de contemplarse en los estatutos. No, lo que dice es lo siguiente, las retribuciones de los consejeros, sea la que sea, ya sea por dietas o ya sea porque se fija una cuantía, solo si constan en los estatutos sociales podrá considerarse como gasto deducible y esa es una sentencia más bien del 26 de septiembre del año 2013 que ha sido reiterada por la sentencia que tú citas del año 2018. Es decir, no se parte del hecho de que los consejeros no sean retributos. Aquí nadie trabaja gratis y menos el dinero de capital. Pero un instante, no sé porque no sé si es interesante poner el acento en si los consejeros cobran un euro o mil euros, no convendría llevar el debate, digo yo que convendría llevar el debate, os digo Fede y Juanma, a si mañana convenimos que Nandiu es el consejero independiente, ¿qué puede conseguir? mira la gran diferencia entre un consejero independiente y un consejero dominical o un consejero ejecutivo es que el consejero independiente puede hacer cosas que no pueden hacer los otros. Por ejemplo, no puede, no tiene ningún, ningún tipo de relación y vinculación ni con la propiedad, es decir, ni con los dominicales, ni con los ejecutivos y puede dirigirse a cualquier, a cualquier ejecutivo de la sociedad para exigir la información. No tiene por qué pasar como sí ocurre con los ejecutivos y con los consejeros ejecutivos y los consejeros dominicales, con los independientes no hay que pasar, no hay que pedirle la información al consejo de administración. Puede ir directamente. El consejero independiente coger, por ejemplo, a Javier Solís y diga siéntese usted y me va a explicar, me va a sacar todos los contratos de profesionales que se ha hecho este año. Fíjese, fijaros si la cosa tiene mella. O puede irse al auditor, ojo, con esto, al auditor interno para pedirle, digamos, la información que se amenester y que se necesite o a juicio del consejero independiente sea necesario para que él pueda tener un poco por ciento. Un matricere y voy con Juanma porque la pregunta la tengo claritima para Juanma. Vale, Nandiu es nuestro consejero independiente y se va a Javier Solís a explícame todo esto, estos contratos. Pero claro, Nandiu no se los puede filtrar a Carlos Bosch. No. Y vuelvo a seguir con Juanma. Y entonces ¿para qué serviría? Para que él internamente fiscalice la gestión efectivamente. Tenga información incluso puede ir a los tribunales. Ahí va yo. Y aquí hay una colilla. Me voy a los tribunales. Efectivamente. Juanma, ¿qué pedirías tú como experto financiero? Perdona, si quieres redondear o añadir algo lo de Fede pero es que la pregunta ya sabemos qué puede pedir. Vamos al financiero. ¿Qué pedirías tú pero por donde veas? Yo, yo por ejemplo, yo que pediría, yo pediría un balance o unas cuentas todos los trimestres. Yo no sé, yo no creo que, sí que lo puede pedir pero no sé hasta qué punto se le pueden enseñar ciertos, ciertos contratos. No, no digo que no pero no sé hasta qué punto pero la contabilidad que esa sí que es pública sí que será pública a final de año y auditada esa sí que se puede pedir. Buen matiz, Juanma. Y esa no afecta los contratos veremos pero tío, las cuentas no me las puedes negar aunque Fede ha dicho, Juanma, que la ley protege a este consejero independiente y la ley le protege para pedir todo ha dicho, no, Juanma, la ley le protege para pedir, Fede. Quiero saber el contrato con Diacaví. ¿Cuánto importa y cuánto pagaron ustedes a los representantes? No, no, quiero saber la comisión que se llevó Méndez o Pepito en tal... Lo que yo no puedo hacer es contártelo a ti. Sí, sí. Porque entonces vulnero la ley de secretos y asumo una gravísima responsabilidad que puede dar lugar a mi expulsión como consejero. Pero evidentemente un consejero que no le van a dar la información, vamos, a mí una sociedad anónima que no me da información presento la dimisión inmediatamente y entonces sí, explico por qué presento la dimisión como consejero independiente. Y yo... Dale, dale. Yo no te discuto eso. ¿Quién es el responsable? Preguntaros eso. Yo te digo, yo te digo, a mí me vienen... Acaba Fede y vamos con Juanma, perdona Juanma. ¿Quién es el responsable del balance y la cuenta de resultados? ¿El auditor, el director general o los consejeros? Los consejeros con responsabilidad personal, ¿eh? Cede lo que hable. Dale, Juanma, dale, Juanma. Yo, por ejemplo, yo puedo entender que venga y me cede, pero si, debatiendo, sin discutir. Quiero que me enseñes el contrato del Yacaví y yo te diré, precisamente ese contrato se está renovando y de momento es un secreto. Ya te lo daré cuando lo hayas renovado. ¿Lo das? Tú me podrás, tú me podrás. Sí, sí, tú me podrás denunciar. Sí, 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 perfecto. Además, pido tu inmediato CS en la sociedad y me voy al consejo, me voy a la director general y planteo que no me están dando toda la información de la sociedad. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Yo te entiendo. ¿Quién es quien manda en la sociedad un directivo del consejo de administración? ¿En la sociedad manda un consejo de administración? Ojo, escuchadme esto. ¿Manda Peterlin? ¿Manda el consejo de administración? ¿Manda el consejo? A efectos formales, formales, reales. ¿Por qué? Porque los tribunales no se dirigirán al señor Lim, salvo que levanten el velo. Son los responsables son los consejeros. Y te digo una cosa y lo digo por experiencia, porque me ha ocurrido. no lo cuento esto porque porque es un tema dogmático o teórico. No, no, no. Perdona, yo he estado 10 años en consejos de administración de estos. Sé perfectamente lo que hay y lo que no hay. Sé el ámbito de la responsabilidad de los directivos, de los ejecutivos, del consejo de administración. A mí me deniega la información un trabajador que no deja de ser un trabajador por mucho que tenga un contrato de alta dirección y lo siento en el banquillo. Puede ser que el señor son hijo de... Juanma, ejerzas un poco del que pone la duda porque realmente la realidad posiblemente sea como dices tú, Juanma, ¿no? Habrá una pelea ahí. Claro, yo... Alguna no. Infinidad. Yo te digo que yo... A lo mejor el señor Soliste dice no lo sé. No me consta. Tienes que acudir al consejo y pídelo al administrador, por ejemplo. No lo sé, yo entiendo que se te debería dar. Ay, 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 ay. Yo entiendo... Yo entiendo... La posición de los típicos directivos que tienen al final toda la información de la sociedad en su mano, pero no asume ninguna responsabilidad. Espérate, Fede, espérate, Fede, que Juanma ahora resulta que se pasa el día fiscalizando desde el punto de vista económico y cuando tenga poder no dirá nada. Pero el responsable no será Juanma. El responsable será ese consejero independiente. Claro. Y que podrá llegar a la consejera al consejero independiente. Imagínate que Juanma como ejecutivo... No Juanma, por Dios, que yo sé que eso no lo haría nunca. Pero imagínate que el directivo, que está además muy bien retribuido, no te pueda dar una información porque, claro, si te da la información se revela la existencia de un tipo delictivo. No te da la información. Si yo me callo, si yo me callo, ¿quién es al final el responsable del delito? El consejero. Dale, Juanma. Con el directivo, evidentemente, si se prueba que es el directivo. Sí, sí, ahora sí. A ver si me entiendes. Si van a negar al consejero independiente la información social, a mí me dura dos minutos. Dale, Juanma. ¿Y yo? Yo no he estado en esos sitios de consejeros delegados, no. Yo tengo mi experiencia y yo te digo, todo lo que sea económico te lo van a dar todo. Todo lo que sea económico te lo van a dar todo. Y yo no sé si te van a dar los contratos. Y yo eso no lo sé. Yo no sé si te van a decir te lo daremos más tarde, no te lo niegan pero no te lo dan. Y hoy no entro. Yo sí que sé que para mí un consejero independiente tiene que fiscalizar al Valencia. Y al Valencia la fiscalización tenemos que acotar o definir qué es fiscalizar al Valencia. Dale, Juanma. Dale por ahí. Empecemos. Empecemos. Cuál es fiscalizar al Valencia mayor del Valencia serán los contratos con los deportistas. La plantilla. Que se representan casi el 80% del coste del club por lo que tengo yo entendido. Sí, sí. La plantilla, ¿no, Juanma? ¿Cuál es el mayor gasto ahí de Fidel? El 86. Un poco raro que no me enseñen los contratos. Que no me expliques cuál es la comisión que has pagado a Méndez o al otro representante. Es el 80% del Valencia. Pero esa explicación sí que te la dan en las cuentas anuales. El Valencia desde hace 13 años está publicando todas las informaciones. Otra cosa es que tú quieras otra información. Él te dice lo que paga. No quiero más que la información real. Una pregunta a los dos. Y si mañana y cuando Nandiu entre como consejero independiente ¿hay efecto retroactivo? No sé si me explico. ¿Puedo pedirlo de hace 5 años? Y entiendo que sí. cualquier información de la sociedad? No, porque el pasado también explica el presente. Claro. Es decir, nosotros arrastramos una deuda pero la deuda tiene un origen y yo como consejero es más, tengo que saber cuál es el origen de esa deuda. Sobre todo para no incurrir en nuevos errores. Lo que sí que quiero aclarar también es que el consejero independiente no debe de representar a unos socios minoritarios. Efectivamente representa la sociedad, el interés de la sociedad que es un concepto indeterminado. Claro, pero en cierto modo está absolutamente matizado en la ley de sociedades de capital cuál es el ámbito de sus competencias y cuál es porque viene determinado por el ámbito de su responsabilidad. Y yo en la experiencia que tengo puedo garantizar que puedo pedirlo todo y si no me lo dan me lo darán en los tribunales. Y entonces sí, entonces sí que puedo explicar que he pedido una información y que no me la dan. Pero Juanma, yo entiendo el escepticismo de Juanma que se pone en plan peli, en plan polirrealista por llamarlo de alguna manera pero Juanma yo tengo claro que entonces a donde tenemos que llegar Juanma es quién decide el consejero independiente porque ese consejero independiente más allá de las trabas que se le puedan poner la ley le habilita para según qué cosas en la medida en que él sea agresivo como nos está diciendo Fede por lo tanto el 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 quien decide el consejero porque eso te dirá qué agresivo puede ser ese consejero vamos a ponernos en el mejor de los casos vamos a ponernos que el Valencia no tiene nada que esconder en las alfombras vamos a ponernos que lo han hecho todo bien y que el problema es pues estructural del fútbol coyuntural por el COVID vamos a poner en situaciones normales no vamos a pensar mal de nadie vale le vamos a dar los contratos a quien a quien corresponda vale y se lo vamos a dar bien no le vamos a hacer filibusterismo no le vamos a meter mil folios y el contrato de dos folios en medio de todo no vamos a hacer como rubiales como rubiales de la del Valencia sí 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 por ejemplo vale hipótesis esa información esa información como apunta Fede salvo que sea constitutiva de un delito o pueda ser constitutiva de un delito no va a poder ir a ningún sitio solo la va a poder ver el consejero independiente eso sí ese consejero independiente como se filtre claro que se cuide el consejero como se filtre algo como se filtre algo de esa información el que va a los tribunales es ese consejero evidentemente porque los otros no van a centrar pero vamos a ver vamos a ver Juanma y Fede con esto que estás en lo que estás poniendo el acento lo que consigue es joderle la fiesta a la prensa porque estábamos todos ahí coño como haya un consejero independiente y nos cuente cosas tenemos mandanga todos los días pero chico los periodistas no somos tan importantes que maza coño que maza aquí el tema es lo que puede hacer el consejero joder información real Carlos vamos a ver que lo que vosotros queréis saber es oye cuánto cobre de Acabi claro nos ha jodido ¿cuánto ha cobrado el representante? claro pues eso solo le interesa a la sociedad y a de Acabi y la sociedad en la medida por eso antes le decía Juanma el consejero independiente como el dominical y como el ejecutivo tienen en común la defensa de los interés de la sociedad y desde luego no se defiende los interés de la sociedad saliéndose a la barra de la esquina a contarle al paisano cuáles son las interioridades del Valencia esas se deben de guardar en secreto y asume responsabilidad el consejero que se vaya de la lengua se cuide muy mucho por eso una de las preguntas es ¿qué significa fiscalizar? fiscalizar ahí para mí para mí por ejemplo para mí pero también peco porque soy más de este ámbito mío fiscal ¿vale? es controlar todo el tema económico en una sociedad que se pierden 50 millones 30 40 todo eso es fiscalizar y ir pidiendo medidas correctivas de esas pérdidas oye ¿por qué se hace esto? oye ¿por qué se ha hecho esto? ¿qué planes tenemos para el futuro? aparte de esto es también fiscalizar para mí ¿cómo funciona la cantera? ¿quién tiene mano en la cantera? si hay agentes cositas cositas que yo creo que van para el devenir del interés general del Valencia pero eso no va a poder si Nandiu es consejero o Carlos Bosque es consejero no va a poder trascendir por él o sea el consejero independiente es una figura para mí repito como ha dicho Fede espectacular para la sociedad y para sus accionistas pero de ahí que sea lo que la gente cree que va a ser hay un mundo pero incluido también para los accionistas minoritarios en la medida sí, sí para todos esa persona lo que garantiza por eso es tan importante la elección de esa persona es verdad que la ley en el artículo 67 establece una serie de condiciones a la hora de elegir la persona es que socio o abonado Fede antes antes de empezar esta charla una de las claves era elegir y ahora es la gran clave es como se elige al consejero independiente y entonces profundicemos ahí yo como sociedad lo demás si yo soy ley y soy un malvado y soy un malvado y no quiero que el consejero sea Nandiu ¿puedo bloquear esa elección? el sistema de elección visto en el artículo 67.5 a futura ley del deporte ley primero ley salvo que sea socia o accionista ella personalmente si no lo es no tiene voto para elegir al consejero independiente solo votarán los socios y los abonados con más de cuatro años pero te está remitiendo a la elección a la elección que repito es un socio un voto un socio con tres acciones vota una vez yo tengo tres acciones y vota una vez Juanma tiene mil acciones porque es un tío potentado que se le ve ahí que está todavía en la oficina y Juanma gana panoja ahí asesorando por aquellos territorios de por donde vive él gana panoja y tiene mil acciones pero también tiene un voto Fede te está remitiendo a las elecciones yo te digo el dueño el máximo accionista el presidente de la S.A. Los leo literalmente lo que dice la ley para que lo tengamos vale Juanma leemos eso y vamos con Juanma esta elección es decir la del consejero independiente se realizará coincidiendo con la elección y el mandato de los consejeros no independientes mediante el sistema de y subrayo esto un abonado y o socio un voto punto Juanma claro clarísimo Juanma siguiendo pone esta elección será democrática y con las garantías que se establezcan en los estatutos de la sociedad anónima deportiva y según lo que se establezca a su vez reglamentariamente hasta que no salga el reglamento yo no me atrevo a decir nada Juanma como jurista te digo el reglamento no puede contradecir la ley puede desarrollarla pero no puede contradecir y cuando la ley dice el sistema es un abonado o socio un voto al principio tú no lo puedes alterar pero no no puedes ahora entramos en otro un balón saca al perro Carlos un instante Juanma un instante Juanma perdóname para matizar y voy preparando el perro Juanma cuando decimos un abonado o un socio ¿quién vota? ¿los socios? ¿los abonados? ¿los accionistas? aunque solo tengan un voto un abonado y un socio el socio es accionista en la Sociedad Anónima Deportiva Valencia Club de Fútbol una cosa son los abonados otra cosa son los accionistas que hasta ahora se exigía en principio 11 acciones para poder participar en la junta ahora se han subido a 3.000 o no sé qué número una barbaridad pues el socio es accionista pero ese accionista que tiene 11 acciones solo podrá despedir con un voto sí pero espera espera señor solo podrá votar una vez una vez lo tengo claro pero ¿votan accionistas o votan socios? por dos votan abonados y accionistas es que vamos a ver la figura esta del socio no no esa no esa no esa no esta estatutaria esa no estatutariamente solo hay dos clases de personas vinculadas en el capital de la sociedad bueno el capital tampoco diríamos en la sociedad que son los abonados que cada año se saca el abono pan pasta y los accionistas y los socios que son los accionistas ya está está claro pueden tener una vota los socios y los accionistas tú puedes ser accionista como yo y no ser socio pero tendré un voto si eres socio y no tienes acciones tendrás un voto y si eres socio y accionista tendrás igualmente un voto el único límite que el abonado tiene que tener un mínimo de una antigüedad del cuatro años antes anteriores a la votación perfecto algún límite no porque el abonado puede votar lo que tiene que acreditar pues una digamos una trayectoria de cuatro años Juanma el perro preparado todo tuyo no no yo yo es por el tema yo no tengo claro qué es la diferencia entre socio abonado y accionista espero que el reglamento me lo determine o me lo explique un poco más no digo que no lo sepa digo que yo no lo tengo claro o que puede prestarse mala interpretación y luego hay una cosa que yo leo que es que podrán que podrán ser electores y candidatos y especifica que como a la gente que como mínimo tenga cuatro años entonces cuando hablamos de eso es que si no tienes cuatro años no podrás votar y no podrás ser elegido efectivamente Nandiu ¿eso limita cuatro años o qué mamón? ahora sí que me va a sacar el perro venga vamos ya no me he dicho se viene se viene puto de follada de perro porque si me están anunciando los dos que es follada de mente dale Fede si lo dice Juanma y lo dice Fede señores yo te voy a utilizar un aforismo que seguramente merece que aparezca en mi cara el perro pero un poco para aclararle a Juanma esa duda que tiene nosotros los juristas y los magistrados cuando queremos decirle al justiciable que las cosas están claras utilizamos una máxima que se dice inclaris non fit interpretatio es decir cuando las cosas están claras no hace falta el reglamento que lo desarrolle socio es accionista dado es aquel que se saca el pase todos los años para para una temporada concreta no no hay no hay que no hay que esperarse al reglamento no hay que ir a la RAE no hay que ir a la RAE coño pero y el reglamento no puede vulnerar la ley te digo una cosa la redacción del apartado 5 del artículo 67 es mérito de Baldoví me parece es justo reconocérselo pues sí pero yo solo reconozco pongamos el acento ahí el apartado 5 de la ley es mérito de Baldoví podemos destacar cuál es el apartado 5 de la ley que establece cuál es el sistema de designación de los consejeros independientes antes os he dicho algo a lo mejor ha pasado desapercibido y es que en las sociedades cotizadas es decir en las sociedades que salen a bolsa o en las grandes sociedades anónimas a los consejeros a los consejeros independientes los elige de acuerdo con el artículo 529 de la ley de sociedades capital el comité de nombramientos y retribuciones no los eligen los socios no los eligen los accionistas sino ese comité que a su vez ha sido nombrado por el consejo de administración aquí no es el comité de nombramientos y retribuciones que por otra parte aún no existe digo aún porque yo creo que todo esto conduce a que el Valencia como Juanma inteligentemente ya nos advirtió pueda acabar siendo una sociedad cotizada lo cual yo tampoco excluyo porque porque todo conduce a ello la gestión actual de mérito pero bueno no quiero no quiero salirme de es otro melón para otro día no esto para otro día lo que quería deciros es que el gran el gran acierto de la incorporación de este párrafo quinto es que teniendo en cuenta la peculiaridad de las sociedades anónimas deportivas se aparta del sistema de la ley de sociedades de capital y otorga como explícitamente dice a cada abonado o socio un voto no por el número de acciones que tengas eso es eso es la madre del cordero de esta ley claro ahí está la clave de la democratización del club porque es cierto que lo van a elegir la gran mayoría de socios no por el número de acciones que tengas en el Valencia Club de Fútbol sino la gran mayoría que tengan una acción y la gran mayoría de abonados que tengan una antigüedad y luego ya veremos que puede hacer pero Juanma estaba haciendo espadientos estaba emocionado efectivamente lo que no podrán pedirle Nandiu ni yo bueno yo no lo sé pero ninguno de los accionistas o socios a ese consejero independiente es que revele información que no puede revelar porque está sometido al secreto de la información porque está actuando también como cualquier otro consejero en interés general de la sociedad y yo no podría transmitirte a ti cuál es el importe del contrato que tiene de Acabí yo sí quiero saberlo como consejero y debo de saberlo porque yo debo de saber si se está por ejemplo discriminando dentro de la plantilla generando problemas porque a lo mejor a mí me ha llegado como consejero yo me siento con Mamardas Billy me siento yo que sé con cualquier otro y me dice el otro que está cabreado porque vosotros os creéis que entre ellos no saben cuáles son los contratos por supuesto lo saben hombre claro entonces yo como consejero defendiendo los intereses de la sociedad personalmente yo quiero saber esa situación y tengo derecho a saberla lo que no tengo derecho es más tengo una prohibición es de publicar esa información no le puedo trasladar a nadie de vosotros si fuera el consejero pero Fede y Juan si Nandiu es consejero y me lo dice a mí ¿cómo demuestras tú Juan que me lo ha dicho a mí? porque eres la única no tan escondida es el único que lo sabe los consejeros dominicales tranquilos no pedirán esa información porque el señor basta con que lo sepa vale si Nandiu ha pedido esa información y luego el patillas lo dice yo como yo soy la hijuno Javier Solís y digo Nandiu sé que has sido tú pero yo no pregunto a eso yo digo ¿cómo lo puede demostrar él? ¿qué ha sido Nandiu? todo en derecho tendrá que demostrarlo con un hecho si no puede demostrarlo pues no se ha demostrado es que los consejeros de los clubes han filtrado toda la vida hasta la llegada de Meriton que entonces ya los consejeros están tan lejos pero muchos de ellos ya te he dicho que muchos han actuado de forma muy irresponsable y pronto tendremos un juicio donde veremos a un no consejero sino patrono también está obligado al secreto a lo mejor tener que retratarse ante un juez si hablamos de Mateo si da igual lo único que os digo es que estamos acostumbrados todos todos actuar de una forma muy liviana hasta que ocurre algo y entonces empezamos a ser conscientes de la gran responsabilidad como consejeros teníamos y por eso yo os digo un consejero independiente importantísimo tenerlo en la sociedad en el Valencia pero ese consejero que por supuesto tendrá la capacidad suficiente para saberlo y Juanma lo sabe muy bien no puede revelar nada nada que sea sensible que sea una información que tiene que ser reservada porque está defendiendo los intereses del Valencia no los intereses de tuyos Carlos o míos o de Juanma no no los intereses del Valencia teniendo en cuenta Juanma dependiendo de quien sea os veo en ese sentido de las filtraciones a los periodistas demasiado teóricos se juega se juega tú piensa un segundo Fede tú piensa que todos los consejeros del Valencia por estatuto tienen un seguro de responsabilidad en los estatutos del Valencia se les hace un seguro de responsabilidad en ese seguro de responsabilidad se les advierte se les advierte de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer de lo que cubre y de lo que no cubre entiéndeme como un seguro normal a un administrador o a una cosa de esas entonces tú ahí estás avisado y ya te digo yo que cuando esto es como el que no ha ido nunca a un juicio la primera vez que vas a un juicio aunque vayas de perito como yo que no soy el acusado te tiemblan las piernas cuando tú te vas a apuntar allí quiero esta información y el del seguro le va a decir sí, sí, usted aquí la tiene pero cojito como que se filtre algo fírmeme un documento como que usted va a recibir esta información y no va a filtrar nada mira, en esas políticas de seguro de responsabilidad de altos cargos se llama así te ponen en negrita este seguro no cubrirá ninguna actuación dolosa hay dolo la negligencia grave se equipara al dolo hay negligencia grave y por tanto dolo y por tanto no te cubrirán la responsabilidad y aquí las responsabilidades pueden ser millonarias no te cubrirán la responsabilidad si tú filtras una información que sea sensible en la medida en que utilizada por terceros pueda perjudicar al valenciano esto es como si tienes un accidente con el coche y has dado positivo en alcohol el seguro no te cubre efectivamente por ese motivo hay que elegir bien al consejero yo si fuera accionista minoritario del valenciano procuraría buscar a una persona que reúna las condiciones legales vale pero digamos que sabiendo yo que yo no le puedo pedir a ese consejero que asuma una responsabilidad personal incluso penal porque tú no lo asumirías o si si alguno está pensando la figura del consejero independiente va a permitir tener obtener información más fluida porque claro el consejo que tenemos ahora todos son chinos y viven en Singapur y además no hablan español con lo cual es imposible sacarles información pero si piensan alguien de cualquier accionista que con ese consejero van a tener una mayor información disponible yo creo que esa no es la finalidad la finalidad de nombrar un consejero es tener la garantía los accionistas independientes de que internamente dada digamos la reputación profesional social de gente que que no le compense el 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 mentir el engañar a la sociedad ni a los accionistas tiene que ser una persona muy peculiar que nos garantice a todos los que somos los que soy socios los que soy aborados los que no lo somos pero somos valencianistas que nos garantice que dentro del Valencia se hacen las cosas bien ese es el sentido del consejero independiente Juanma y Fede ¿cuál sería la formación ideal Juanma? o sea si si ponemos Anandiu de consejero independiente ¿qué formación deberíamos enseñar de Anandiu? escucha es que si me pones a mí a mí me follan en la primera reunión del consejo yo no puedo vamos a ver mira hay derecho tiene que saber inglés derecho finanzas no inglés no tiene que saber en el Valencia en el Valencia las lenguas las lenguas oficiales que ponen los estatutos son el español en inglés independiente que se voten en junta y independientemente de la que se vota se facilitará traductores para las dos lenguas ¿y el valenciano? me cague la madre que me ha parido no, no pone español y inglés no pone valenciano hostia tío que poca vergüenza totalmente pues sí pero yo antes de entrar en ese otro melón que ha abierto Fede que es interesante yo quiero recalcar una cosa toda aquella gente que se haya hecho accionista en la última ampliación salvo que demuestre que hace cuatro años lo era no está capacitada ni para elegir ni para presentarse efectivamente la primera derivada de esto es eso hay gente que habrá comprado una acción con todo el orgullo de su ser de querer ser socio del Valencia solo porque por el mero hecho de serlo habremos algunos que hemos ampliado nuestras acciones que tenían habrán otros que habrán comprado las acciones necesarias para no perder su cuota de participación esos que han comprado primero la primera vez esos no entran y de esos hay muchos socios y accionistas y eso creo que sería conveniente explicarlo porque hay gente que se piensa que va a poder votar porque tiene una acción me parece un tema menor es una cuestión porque ahora Fede y Juanma no 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 Carlos Carlos no cuando un voto es un accionista de menor nada porque si han abierto 500.000 euros de ampliación y 200.000 son a una acción son 200.000 votos que no van a poder votar hoy de menor nada hoy hoy pero dentro de 5 años si celebraran hoy la votación dentro de 5 años si no podrían votar los que reúnen las condiciones del artículo 5 que muy bien ha dicho Juanma pues son socios y abonados que tengan una antigüedad de 4 años y pregunto mañana elegimos a Andiu consejero ¿cuánto tiempo estaría en el cargo hasta que pudiéramos a la que reelegerlo? el mismo tiempo el mismo plazo que estén el resto de los consejeros ¿habría que renovarlo a cada junta por lo tanto? lo que se establece en el sistema de elección es que el consejero o consejero independientes tendrán las mismas competencias que tengan el resto de los consejeros y su designación coincidirá con la del resto de los consejeros es decir no sé cuánto tiempo se renueva el consejo de acuerdo con los estatutos en ese plazo deberá existir una elección por lo menos de un ojo hablamos de uno pero ese es el mínimo de la ley porque la ley dice al menos uno de ellos el órgano de administración de la sociedad anónima deportiva será un consejo de administración compuesto por el número de miembros que determinen los estatutos debiendo ser al menos uno no quiere decir que puedan ser dos o tres al menos uno de ellos un consejero independiente que deberá hablar especialmente por los intereses de los abonados y aficionados ¿cuál era el melón en el Valencia los estatutos dicen que serán un mínimo de siete y un máximo de veinte ¿y el siguiente melón ¿cuál era Juanma? no, no lo que hablábamos antes de la responsabilidad del ayúdame del consejero independiente no es que ahí ahí si solo tú tienes la información ¿cómo demuestras que tú no eres? vamos a ver tío yo solo yo tengo la información no a mí alguien me ha dado la información a mí me ha dado Javier Solís ahora demuestra tú que no ha sido Javier Solís el que se lo ha contado al periodista yo yo es una cuestión de esto es una cuestión de prueba ante los tribunales claro pero ojo sí, sí Carlos, sí pero ese consejero si es si la hipótesis de que fuera el consejero independiente lo que decimos todos a ella le resulta agradable sentarse en un banquillo aunque luego le exoneren pero ojo te puedes sentar en un banquillo ya está claro porque quién puede saberlo los dominicales aquí ninguno no, no a ver lo sabe el consejero independiente que ha pedido la información y el que se la ha dado también lo sabrá Leijun lo sabrá Javier Solís Carlos y el que se la ha dado hace 5 años que no dice nada y no filtra ya pero escúchame yo en un programa puedo decir que ha sido pero pero que en un juicio no lo pillas Juanma tienes que demostrar su culpabilidad una prueba muy difícil una prueba muy difícil yo me reúno me vas a almorzar en Andiu que es el consejero independiente y me lo cuenta en un almorzar busca quitapegat o que te grabe no si últimamente en Valencia graban a muchos consejeros no es la primera vez en Valencia graban a consejeros mira lo dice Chequebo lo dice Chequebo voy a tu teoría viene en Andiu que es el consejero independiente me pide una información yo Javier Solís se la doy y a los tres días yo Javier Solís la filtro y ya tengo para acusarle a Andiu o le das o le das una información con un dato erróneo un baile de números por ejemplo que puede ser una cosa en vez de 54-45 y filtra esa información ya lo has pillado bueno a mí que se pueda filtrar la información o no a los periodistas me parece un tema menor aquí los periodistas estamos todos babeando para que haya alguien que nos cuente cosas eso es eso es normal salivamos ahí ahhh ahhh tendremos mandanga todos los días pero pero es menor eso es para mí lo veo un debate menor yo creo que lo importante es el proceso de de elección y a partir de ahí que quien sea no se lo tome a cachondeo y que es una cosa muy seria lo que nos ha quedado pendiente lo que nos ha quedado pendiente por el proceso de designación más o menos yo creo que lo hemos explicado es que características debe de reunir ¿no? esa persona por eso usted preguntaba por la formación es decir a mi juicio es una cuestión de reputación no de cualificación uno puede ser lo que sea pero ser un inepto ser una persona o que no tiene experiencia en los consejos de administración como se rigen como se desarrollan uno puede ser Einstein pero ser un loco es decir al final ¿qué es lo que tienes que buscar? una persona con experiencia no necesariamente en el ámbito del fútbol puede ser en cualquier otro ámbito puede ser incluso que se haya dedicado yo que sé a empresas cárnicas yo que sé lo que sea pero que tenga experiencia en cómo se gestiona un consejo cómo debe moverse un consejero y aportar digamos ese valor añadido que tú acarreas con tu experiencia evidentemente tiene que tener prestigio profesional y tiene que tener prestigio personal hablando del Valencia en el ámbito concreto del Valencia Club de Fútbol y hombre tiene que ser una persona tiene que tener cierto pedigree valencianista tiene que tener pedigree valencianista al Valencia o sea y ser una persona diligente en el desempeño de su función esas son las principales características que los consejeros independientes deben de reunir ¿tú crees que Juanma reúne? ¿Juanma reúne Fede? ¿Juanma reúne? No debería ser perfectamente Sí, Juanma y luego me lo filtras a mí yo no me chivo nano Yo no filtro nada ¿Juanma reúne? Te explico Siendo solo abonado durante más de cuatro años que eso es un requisito previo además reúna las características que os he dicho pues con prestigio profesional y personal con independencia de juicio que sea una persona con acreditada diligencia en su actividad y con acreditada lealtad al Valencia Club de Fútbol son los requisitos que se exigen no se exigen muchos más Si aquí oye yo te digo una cosa a mí me contaron cuando empecé a crecer nosotros llevábamos muchos asuntos en Bocairente y en Onteniente que sabes que se concentran las fábricas de mantas y cuando me enteré cómo se desarrolló hombre no quiero hacer publicidad gratuita pero igual es que a lo mejor ya no existe la sociedad Manterol pues el Manterol se creó con una persona de 40 años o 50 años de allí de Ontenient que solo sabía hablar el Valencia ni sabía hablar el Castella y se fue a Nueva York con el chico economista jovencito del pueblo que se le llevó allí y en una pequeña habitación empezó a vender mantas acabó siendo Manterol pues yo prefiero a ese señor que luego bueno si reúne las condiciones de lealtad de mucho más que a lo mejor a un catedrático muy reputado pero que sea una persona que no reúna esas condiciones todo tiene su juicio hay que buscar a esa persona que reúna esas características que nos aglutine a la gran mayoría que nadie dude que va a defender los intereses del Valencia porque los intereses del Valencia también son los deben ser los de los socios minoritarios es decir no solo es el de Mérito yo una cosa que quiero estando totalmente de acuerdo con Fede porque es así es así las cosas tú piensa que yo por mi profesión tengo secreto profesional yo hay cosas que aún estando en conversaciones y diciendo en asmorzas y diciendo cosas yo me tengo que callar y no puedo contestar para que sepáis lo que es el secreto profesional lo digo con mi experiencia hay otro requisito junto a ese que lo doy por eso por tu carácter profesional pero hay otro requisito que todo consejero independiente debe tener claro antes de aceptar el cargo es que va a tener que enfrentarse a todos totalmente tiene que ser guerrero le van a caer le van a caer por todo efectivamente él como independiente tiene que su único objetivo es que las cosas se hagan bien en la sociedad porque si algo se hace mal poder aportarlo en la junta en el consejo de administración su visión de las cosas y ojo cuando habla un consejero independiente en una sociedad cotizada os garantizo que la gente calla escúchame por lo tanto muy adinerada callar escúchame si los va a tener a todos en contra es será importante que conozca el derecho mercantil al dedillo sí pero tú puedes tener asesores Juanma por ejemplo puede tener buenos asesores jurídicos y Juanma como es listo yo voy a tener un día yo voy a tener economía y ahora Juanma le diría oye que aquí me están vendiendo esta burra compróbame que esto es real con el mismo secreto profesional que yo tengo le pediré el mismo secreto profesional no hace falta buscar a un superespecialista en derecho mercantil o en derecho o en economía no no si hay muchos empresarios que han ganado mucho dinero y son más listos que Dios si tienen un buen equipo un buen equipo de profesionales le asesoran y tienen el teléfono del que sabe claro un instante un instante porque el señor Tron se ha suscrito en el canal su antigüedad de 14 meses muchas gracias señor Tron el gran Tron don Vicente y Fede el aboguense Juanma los contes y yo te agradecemos la suscripción con la patata y los 14 meses perdonadme la panoja la panosa la panoja Fede y Juanma joder yo te quiero yo te quiero decir una cosa imagínate Fede comentando estos temas que le van a caer de palos de todos los dos yo es que como suelo ser mal pensado y siempre y siempre me pongo en lo peor que me pueda pasar vale tú imagínate que Meriton en la próxima junta de accionistas dice sabiendo esto todos los consejeros del Valencia no especifico si que tienen delegados ejecutivos todos los consejeros van a ser cargos retribuidos en la función en la función que corresponde no si pero los estatutos hoy dice que son gratuitos yo no te estoy diciendo que debe yo te estoy diciendo lo que pone en el estatuto ya se los paso Carlos luego todos los consejeros se le paga por lo menos se le retribuye por lo menos la dieta del día de la reunión sí 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 pero yo te digo yo te digo lo que pone en el estatuto es que los cargos van a ser perdón que los cargos son gratuitos imagínate que dice todos los consejeros van a ser retribuidos aunque él no quiera va a ser retribuido y eso va a haber gente que se lo va a tirar en cara por supuesto pero es menor pero tú me puedes conceder un derecho y yo puedo renunciar al mismo la renuncia abdicativa es un derecho individual y yo eso no lo tengo claro no digo que no puedas que no puedas donarlo a quien tú quieras lo que no sé es si puedes renunciarlo a lo mejor efectivamente lo que recibo se lo dono por ejemplo yo que sé a la agrupación a una ONG de Valencia club de fútbol o a la casa de caridad de Valencia o al canal cabrones al canal que lo donen al canal tío Nandiu lo tiene que donar al canal los seis cabrones hablando un poco más en serio ¿qué personas reúnen en Valencia esas condiciones para ser un buen consejero independiente? que monor de chuflas ¿quién se puede sentar en un consejo y agachar a todas las personas allí en la cabeza? a mí se me viene uno a la cabeza a mí se me viene uno a la cabeza a mí se me viene uno a la cabeza pero creo que lo inhabilita al tener algún contacto con ciertos en ciertos aspectos creo que lo inhabilita tiene razón tiene razón perdón explícame eso de que queda inhabilitado tener el contacto vamos a ver lo explico yo lo explico yo no Juan 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 Roch no puede serlo porque su hermano es presidente del Villarreal y por tanto la ley prohíbe que sea consejero independiente coño Fede lo habías pillado ya a Juanma le habías pillado eso ya pero no hace falta ser muy inteligente yo no lo he pillado espera punto de follada de mente para Fede el aboguense joder tío pero pensemos con sentido común evidentemente Juan no puede ser yo tengo uno cuando no querría ser consejero independiente, pero ¿qué personas pueden reunir esas características? No hay tantas Yo tengo una, mira, mira, mira ¡El Sagre! ¡Vamos, el Sagre! ¡Vámonos! Ahora no hay la mía, pero perdonadme porque la panoja es la panoja, tío ¡El Sagre! ¡El Sagre ha vuelto a suscribirse al canal, compréis su antigüedad de ocho meses y fe del aboguense Juan Maesterior y el perro Follamentes y yo te lo agradecemos, una suscripción y los ocho meses con la patata el perro Follamentes Y estamos en el terror, dime, dime, Juanma, voy a decir mi candidato ¿El que tú piensas se llama como yo? No No, yo lo voy a decir, mi candidato sería Juan de Dios Crespo Ese es investigador, ¿no? No, eso es un abogado que conoce el mundo del fútbol toda la ley futbolista Me conoce el listo de derecho deportivo que hay en España Ese sería mi candidato, oye y cuidado con ese que con ese sí que se cuadra en un consejo de administración que se las sabe todas, ¿eh? ¡Y pedigrí valencianista! Es ese perfil un empresario de reconocido prestigio que ya esté de vueltas de todo que no necesite ni siquiera que esté ahí en ese consejo más por su condición valencianista y sobre todo por su condición de valenciano que quiere defender el Valencia del Valencia que todos los que estamos aquí queremos defender Ese Valencia que en los estatutos debería costar la lengua valenciana como obligatoria Por supuesto Por ejemplo Por ejemplo Bueno, es ese perfil Tenemos que buscar Tú has dado la clave Yo, la verdad, yo no había pensado en Juan de Dios pero Juan de Dios desde luego es indiscutible Y a Juan de Dios me dudo mucho que nadie le explique cómo funciona una sociedad anónima Y Juan de Dios es muy independiente que Juan de Dios va toda la puta vida a su bola Es un espíritu libre Juan de Dios no te penses tú que... Hay que buscar ese perfil Pero también siendo conscientes todos los amigos del tuit Cuando afortunadamente la ley introduce la figura del consejero independiente Al consejero independiente no le podemos pedir que se convierta en el filtrador regional de lo que ocurre en el Valencia Porque eso es y en contra de los intereses del Valencia Es lo mismo cuando antes hablábamos de Paulista No critiquemos a Paulista mientras sea jugador nuestro Digamos que no debe jugar porque no está bien Pero eso es una cosa distinta a matarlo Bueno, pues esas son las cosas que también los demás tenemos que entender Juanma Si de verdad Si me dejas una cosa Esto ya es una opinión Ya no es... Pasamos al terreno de la opinión si queréis Si de verdad se quisieran fiscalizar a los clubes ¿Vale? No hace falta el consejero independiente Solo en obligarles a trimestralmente presentar todos sus estados contables Al menos del punto de vista económico como hacen las empresas del IBEX El IBEX cada trimestre presenta resultados presenta cuentas presenta presenta líneas de actuación presenta Si de verdad Si de verdad quisieran Si de verdad la ley quisiera hacer eso el consejero independiente le sobra porque estaríamos cien como yo cien como Fede cien como o cincuenta como Juan de Dios y estaríamos todos reflejando y apuntando y mirando donde rascar y donde mirar y los periodistas más que nosotros o buscando a profesionales que hicieran eso pero eso no se ha hecho No, pero porque para eso Juanma date cuenta que toda reforma legal se está encauzando a casi obligar a las sociedades anónimas deportivas a convertirse en sociedades cotizadas Esa obligación trimestral de comunicación de información por ahora solo está impuesta a las sociedades cotizadas y el tamaño que ya sobre todo en el ámbito del fútbol a lo mejor en el ámbito de otros deportes menos pero en el ámbito del fútbol casi ya se impone como una exigencia Totalmente Oyéndote a ti oyéndote a ti se me abrió la luz y dije bueno ¿por qué Peter Lim está realizando lleva tres o cuatro años haciendo una política de saneamiento brutal brutal ¿a coste de lo que sea en lo deportivo? A costa incluso a costa de su propia reputación sería mucho más fácil Totalmente ¿y de su bolsillo que le toca meter? Claro podría como el Atlético de Madrid como el Betis como el Barça y bueno y cae en el pozo por eso decimos hoy el Valencia va dos o tres pasos por delante del resto ¿por qué? porque lleva casi todo su balance Juanma sabe más que yo yo ahí tengo que ser prudente pero ¿ha saneado mucho? Juanma tú corrígeme que seguramente meto yo la pata Sí, no, no, no está en condiciones de presentar un balance y una cuenta de resultados en cualquier ejercicio futuro que le permita junto con resolviendo el patrimonio para que el patrimonio neto sea claramente positivo tener todas las condiciones siendo una persona de Singapur siendo un broker especialista que nadie le tiene que explicar cómo funciona el mercado secundario o bursátil el reteniendo porque la única obligación en la ley de sociedades de capital las sociedades cotizadas lo que se llama el capital flotante que es el capital que se vende todos los días de una sociedad el mínimo es el 25% Fíjate Peter Green tiene el 98% o el 95% No, el 91% 91% fíjate si tiene recorrido saco hoy el 25% empieza a funcionar bien la cosa saco un 5% más todo eso capitalizo y son beneficios que luego cobro como accionista si es que es una jugada genial esta es y nosotros contamos con una ventaja que no cuentan la gran mayoría de clubes de fútbol es que tenemos una persona que es el socio mayoritario que es un experto en sociedades cotizadas como funciona perfectamente la bolsa internacional que es a donde se gana dinero Entonces hay un escenario vosotros como expertos hay un escenario posible de que Valencia saliera a cotizar la bolsa Pero yo llevo diciéndolo hace 3 años eso o 4 Yo te lo había escuchado te confieso Juanma que te lo escuché el otro día y realmente fue como una revelación porque yo también me preguntaba ¿Cómo es posible una persona tan inteligente como Peter Green yo presumo la inteligencia de una persona que ha llegado a donde ha llegado esté haciendo esto con el Valencia Claro la explicación es económica La explicación la tenía con Juanma Y luego jurídicamente encaja Balance positivo Patrimonio neto positivo Por eso el tema del estadio es importante En ellos está Lejú Por eso es importante la negociación con el ayuntamiento para obtener las mejores Y vamos a la pregunta Si hace eso y gana dinero no gana dinero Peter Green gana dinero los accionistas Todos Todos los accionistas ¡Gañaré para el ojo a Juanma! ¡Me caso en la petenera! Tú menos que no vende tensuna Yo tengo mil Contaremos con posibilidad de poder fichar que es lo que nos gusta yo que no soy ni accionista sería abonado si viviera en Valencia eso seguro pero que no soy nada pero valencianista de corazón yo disfrutaría todos los domingos viendo a grandes jugadores Hacemos una Eso es a lo mejor lo que no le interesa a Florentino Eso es lo que a lo mejor no le interesa a Florentino Pol, Pol explica eso Porque el Valencia ha convertido en sociedad no en miga de capital tiene un capital flotante que le permite Carlos abordar grandes fichajes ¿Por qué? Porque tiene el respaldo del patrimonio detrás y de un activo que es flotante pero que siempre es positivo Y atraer a mejores patrocinadores ¿Cómo Juanma? ¿Te explica eso? Juanma sabe más Y atraer Y atraer a mejores patrocinadores No es lo mismo decir que tú tienes un equipo en Valencia que tienes un equipo en Valencia cotizando en la Bolsa de Nueva York Ese equipo se vende al mundo sobre todo al empresarial o al financiero Todo esto si tú lo miras y el futuro del fútbol Si entendemos que el futuro del fútbol ha dejado de ser de los accionistas o perdona de los socios para convertirnos en sociedades anónimas entendemos que el futuro del fútbol no va a pasar por revertir esa situación Al contrario si al Barcelona por ejemplo no le sale bien se va a convertir en sociedad ¿Me entendéis por dónde van? Y el paso próximo de una sociedad No pasa por cambiarlo sino por profundizar en ello Yo el futuro del fútbol pasa como todo en esta vida por el dinero que puedas disponer para tú poder conseguir tus logros en este caso deportivos Si tú tienes dinero si tú tienes gente que está cambiando sus acciones que está apostando por tu equipo el equipo tiene un feedback de retorno mejor El equipo habrá alguien que dirá oye y aquí en Valencia hay un estadio para hacer yo os lo acabo y os pongo el nombre barata una concesión lo que sea habrán cosas que ese es el retorno por eso entiéndeme lo que te estoy diciendo yo sí que lo veo todo eso y cuando tú tienes eso lo que saltaba que explicaba Fede al principio el buen gobierno corporativo se le supone porque un escándalo te hunde Claro Entonces cuando tú estás haciendo eso tú estás caminando hacia un futuro donde los ingleses si te fijas ya todos son tipo Peterlin todos son accionistas sí, sí, ahora lo están vendiendo pero todos son accionistas todos están y si te das cuenta son inversores todo es gente inversora que en 2008-2007 vino la crisis mundial de las hipotecas subprime vio que el negocio del ladrillo históricamente siempre había sido rentable y positivo y cayó y se pasó a otras vías de inversión hay alguien que se fue al oro hay alguien que se fue al arte y hay alguien que se fue al fútbol y ese fútbol han empezado la Premier League porque está así no, es que no, no, no la Premier League los propios dueños de los equipos son los que han obligado a la Liga de turno o a la Premier League a tomar las medidas a hacer los cambios a hacer todo eso y por eso ahora traen el talento en la Liga Española se traigo el talento cuando se tenía el dinero del ladrillo no cuando se tenían las capacidades bueno me has sentido esto saca al perro porque esto va voy a aburrir al personal estás explicándolo perfectamente y además es muy interesante y como es fundamentalmente una cuestión económica estás explicando a todos los amigos del Tui realmente por dónde va a ir el futuro del Valencia y yo es que si yo soy Peter Lim y tuviera hipótesis si yo soy Peter Lim y tuviera eso en mente estaría muy callado o eso se puede decir abiertamente muy callado y te diré más por el Barça por el Madrid por la Liga y por Rubiales bueno a lo mejor por la Liga no por la Liga no la Liga estará encantada correcto por la Liga no y si te fijas si me permitís si me permitís incidir yo hace dos años publiqué un artículo en Café Mestaña y lo titulé Destroyers Contables cuando vinieron todos los que vinieron venían a hacer el trabajo sucio de los hombres de negro venían a cerrar el grifo a no fichar a cortar la sangría de deuda a paralizar todos los inputs a dejar de que haya filtraciones en el Valencia todas estas operaciones todo esto que hizo Anil que para mí es un presidente infame y de lo peor que hemos tenido no lleva para que hayan hecho un trabajo oscuro desde el punto de vista empresarial y económico para poder empezar a planificar el futuro de este club del club que quiere Peter Lee a lo mejor coincide con lo que queremos los aficionados o no también los digo que tenemos una ventaja que por ejemplo cuando oigo hablar de grandes ligas del Estados Unidos no tenemos aquí la franquicia es nuestra el Valencia no tiene sentido fuera de Valencia ninguno también está prohibido por la ley del deporte mover a un club de fútbol sin la autorización previa de los aficionados esa es otra de las prioridades que produce la ley del deporte y produce esto caramba si 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 eso venía después pero vale si pero esas franquicias tú estás en Estados Unidos no te funciona la franquicia en Denver y en Jacksonville por ejemplo eso en el Valencia no se puede hacer esa es la única virtud que tenemos como aficionados que nuestra franquicia perdona que nuestro nombre no se puede ir a otra ciudad se podrá llevar el equipo se podrá llevar muchas cosas pero no es lo mismo la gente no lo sentirá como suyo entonces cuando tú estás analizando el fútbol el otro paso el primero son esas esas potencias económicas y el segundo paso será yo no sé si le hará Man Superliga Liga de Países pero será algo así será algo así yo no sé cómo lo harán y el que no estará y pasará como con las ads el que no estará saneado económicamente no podrá acceder el Fair Play es un claro ejemplo de ello y es que estoy viendo el escenario y vale yo es que ensueño con economía pero es que yo veo eso no pero pero tienes toda la razón Carlos Juanma si no seguramente tiene que ser una persona como tú y además experta en estos temas los que nos abren la luz a mí me la me la abriste inmediatamente porque yo no me explicaba las razones de por qué de la política de Anipop cómo mantenía Peter Lin a un sujeto como Anil Murfield que es un destroyer como tú dices efectivamente en la mejor calificación que se le ha podido dar claro porque había que hacer cosas que había que tener mucho estómago para hacerlas estamos en un momento en que ha vuelto perdona 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 Fede estamos en un momento en el que bueno también es verdad que el escándalo de Anil Murphy puso ya las cosas imposibles pero también era el momento idóneo yo creo porque era el momento de cerrar el tema del estadio eso no se podía cerrar con un personaje como Anil Murphy Leijun tiene ese valor de poder negociar con habilidad y con un cierto respeto por parte del presidente de la Generalitat que es el que decide estas cuestiones porque hay buenas relaciones con la Generalitat y se resolverán y se resolverán de la mejor manera posible en el Valencia y entonces nos encontraremos que era lo que yo pensaba bueno si vendemos los activos o nos deshacemos mejor dicho de esa carga de ahora entonces será si se termina el nuevo estadio del antiguo estadio y la convertimos en dinero y saneamos el equipo pues bueno podremos empezar a fichar algo no 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 es que eso eso es de mentalidad de pobre como soy yo no 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 como Juanma Juanma está forrado mentalidad es rico no no pero por ejemplo ¿por qué no está mira hay otra cosa que hay gente no la gente vendemos y se venden las parcelas y se acaba la deuda si tú entras en capitalización bursátil que aquí nos estamos haciendo todos pajas mentales con perdón vale pero si tú entras en capitalización a ver si le estás descubriendo si tú entras espera Juanma espera Juanma la paloja es la paloja Juanma la paloja pero amor de Dios pero amor de Dios Juanma ahora vamos a ello hombre estamos aquí engañando a la gente a punta palana yo tengo que sacar la patata porque el señor Jepol Jepol se ha suscrito en el canal su antigüedad hace 7 meses y aquí Fede Laboguense Juanma Los Contes el perro follamente si yo Jepol te agradecemos la suscripción y los 8 meses con la patata muchas gracias Jepol perdona Juanma perdona ¿qué ibas a decir? no no es que es que por ejemplo yo pongo ejemplos de mi teoría que luego no valdrán para nada o sí no lo sé si tú entras en capitalización bursátil dentro de la capitalización bursátil también hay empresas que se dedican a la construcción tú puedes confiar Joint Venture bueno colaboración entre empresas que luego entre los dos inflan inflan no hacen subir sus resultados contables y bursátiles se traduce en transacción de acciones los bancos quieren entrar ahí porque eso también da dinero es que juegas a otra liga estás entrando en un terreno que como dice Fede los pobres ahí no llegamos eso son las ligas donde se donde se parte el bacalao yo hasta ahora pensaba como pero efectivamente Juanma tienes toda la razón es decir es que todo encaja todo encaja y podemos convertirnos en la primera sociedad cotizada del fútbol español y como los resultados sean mínimamente positivos vamos a ser el antecedente de todos los demás equipos que no sean el Madrid y el Barcelona y el Madrid y el Barcelona van a empezar a tener entonces serios problemas sobre todo de influencia en la liga sobre todo de influencia en la liga también te digo una cosa para cambiar el estatus quo actual de la liga o haces totalmente algo diferente o no puedes el Sevilla es el ejemplo de ello el Sevilla haciéndolo todo bien todo bien gana tres Europa League porque no puede acceder a Champions se clasifica tres años para Champions vende como nadie que en diez años han ganado cuatrocientos millones de beneficios solo de beneficios de las ventas este año las va a pasar canutas el modelo es otro o entras o entras a hacer algo totalmente diferente o entras en un círculo vicioso cíclico que cada quince veinte diez cinco años van a estar ahí dentro eso sí va a cambiar es decir va a recuperar la liga el prestigio perdido pero va a ser la liga digamos un club selecto un club de sociedades cotizadas que puedan serlo no todas pueden serlo oye son las once me se ha llamado por Juanma hacemos una rondilla ya le he editado la gana que arribaré de más vale vale hacemos una rondita de preguntas del chat bueno como quieras rapidita venga rapidita que Juanma la primera pregunta sería Juanma tu sofá es cómodo porque hoy vas de cabeza el sofá hoy guarde cabeza el sofá Juanma que va la dana no mira pandita que hace pandita porritao te has suscrito esta mañana hostia no entiendo nada pero pandita ha vuelto a suscribirse en el canal su antigüedad es de nueve meses pero que te has suscrito esta mañana bueno me dejas contestar al primero sí 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 pero primero primero le digo a porrita le agradecemos la suscripción tanto yo como la voguense como Juanma como el perro follamente muchas gracias por la suscripción tío pero contesta ya al trillero pero Juanma pero el trillero no va a parar que lo sepa no 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 pues a mí me parece que pregunta cosas con sentido una de las cosas que pregunta es vitalidad para Europa para tener más ingresos los balances económicos se 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 ajustan por arriba y por abajo con los ingresos pero también con los gastos el Valencia tiene un mínimo que son de 108 millones y los administradores o los consejeros de esta o Meriton han decidido rebajar por abajo eso yo no sé si les va a salir bien o les va a salir mal porque la bola de cristal no la tengo lo que sí que sé es que todos los otros equipos están haciendo lo mismo una pregunta interesante eso no quiere decir eso no quiere decir sí eso no quiere decir que no tengas que tener la ambición de ir a Europa esto ya lo hemos discutido en infinidad de veces pero si tú estás planteando el escenario que yo decía antes de sanearte económicamente consolidarte y saltar estás ajustando por abajo no por arriba una pregunta y Pérez Díaz dice esto tiene sus riesgos porque parece muy utópico muy bonito habrá algún riesgo ¿no? joder ¿el riesgo en qué sentido? cotizar y cotizar en bolsa las sociedades cotizadas el mayor riesgo es el reputacional el mayor riesgo no es casi económico en el ámbito de las sociedades cotizadas expertos en estos temas te explican que el mayor riesgo es el reputacional al final tú juegas con una marca y la marca es lo que vende por ejemplo en Londres el ser Valencia club de fútbol el prestigio que eso el comprar acciones del Valencia club de fútbol aporta prestigio por eso mantiene las acciones y por eso se revalorizan las acciones es mucho más importante mantener por eso si os dais cuenta Peter Lim siempre le ha asustado cualquier situación de crispación ¿no? es verdad que en Valencia es muy difícil vivir en una sociedad que no que no estemos enfrentados unos y otros porque somos muy falleros entre otras cosas pero el tema de la reputación es muy importante y dos una gestión transparente transparente son los dos grandes principios de las sociedades cotizadas por eso él tiene mucho cuidado o sea él ha preferido tener a Anil Murphy para hacer un un ay hemos perdido a Fede se ha perdido hemos perdido a Fede a ver vale a ver mientras estamos con Fede antes te han hecho una pregunta no sé si o Bransans más allá de lo de cortar el grifo y la limpieza ¿hay algún dato más que te incite a pensar que esa estrategia va para adelante Juanma? o también te has acolgado cada vez que ha habido una subasta de acciones del Valencia él las ha comprado todas cuando uno tiene más del 70% o del 80% le da igual y él las ha comprado todas ¿y por qué las ha comprado todas? si si no no me parece muy interesante ¿a dónde a dónde me oís yo te oigo ahora Fede te escuchamos Juanma ¿me escuchas? perfectamente ya estás aquí operativo Fede ya estás y no vamos no 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 quiero aburrir con este tema pero pero no no tiene nada que ver la gestión por ejemplo de un banco o de una sociedad cotizada en el IBEX o en cualquier otro mercado bursátil con la gestión de una sociedad anónima los principios son otros y en el ámbito por ejemplo del deporte siempre hay un álea pero tu álea es decir la suerte se reduce o se estrecha cuando tú tienes cuando tienes dinero para poder disponer a la hora de hacer fichajes porque el Manchester que es el equipo más rico del mundo pero sin embargo Manchester si habéis viajado no es una gran capital no lo es encima comparte con el comparte con el City competencia ¿no? ¿por qué? pues fundamentalmente además de la tradición que el Manchester tiene y que es una buena marca porque es una marca reputada se ha hecho hasta ahora una gestión más o menos correcta últimamente no tanto deportivamente es verdad últimamente no tanto pero el Manchester ha venido ganando ligas permanentemente ¿no? ¿por qué? porque tenía el respaldo no sólo del socio mayoritario sino de ese capital flotante que todos los meses está metiendo dinero ¿lo entendéis? sí, sí, sí sí, sí sí, sí pero quiere saltar a jugar en otra liga en otra liga la liga en los ricos no es la que jugamos ahora y le estábamos preguntando y nos está explicando Fede Juanma que otro aspecto que a Juanma le lleva a pensar como hipótesis que a que el barista termine siendo una S cotizada es que cada vez que han salido acciones a la venta en subastas Peter Lim ha acudido Juanma ¿por qué eso te hace pensar que puede formar parte de la hipótesis esta de esta estrategia hipotética? pues si tú si tú quieres salir a bolsa necesitas tener el máximo de acciones para lo que ha dicho luego antes Fede perdón de tener ese capital fluctuante vendiendo moviéndose entonces tú esto uno de campo ¿cómo sabe que va a llover? lo sabe ¿verdad? sí es que esto en economía se ve o sea yo mira hay cosas por ejemplo Nandiu porque lo estoy leyendo y no me quiero meter que no pero se lo digo de corazón ¿por qué ahora después de 8 años? ¿vale? yo te voy a decir mi opinión yo no lo sé yo te digo mi opinión Peter Blink viene aquí y yo creo que él se siente cuando le dicen una cosa y le venden otra y creo que a lo mejor se puede sentir hasta engañado viene aquí con una intención que era la de tener los jugadores en fondos sí eso creo que no será discutible con Méndez la FIFA o la UEFA con Méndez la FIFA y la UEFA ve eso y les corta las alas lo que hablábamos antes de que habían inversores que habían entrado en el mundo del fútbol alguien había entrado en el negocio de clubes y alguien había entrado en el negocio de jugadores cuando tú luego cuando tú luego eso le cortan las alas Peter Blink se desencanta pero luego ficha a Teb a perdona a Mateo Alemán porque le dicen que es un gran directivo que lo es pero Mateo Alemán ajusta los balances por arriba no por abajo y Mateo Alemán lo que consigue es meterle en Champions pero tienes que invertir lo que no tienes para conseguir ese logro de por ti cuando cuando te caes de ahí la hostia es terrible y más si eres el Valencia que somos un gigante con pies de barro no tenemos nuestra economía saneada tenemos una deuda de un estadio de doscientos y pico millones todo eso cuando tú ves analizas todo esto entran los destroyers contables y empiezan a sacar la guadaña y empiezan a quitar todos los gastos superfluos empiezan a hacer un búnker hermético del Valencia no se filtra nada prefieren no tener responsable prefieren capar las redes sociales prefieren tomar decisiones drásticas para que nadie pueda saber lo que están intentando otra manera yo creo que el tema de las redes sociales demasiado estratega hacemos a Anil no no yo creo que de Anil ya todo más burdo si si pero en el 2020 no ficha a nadie si pero si si yo mira yo tengo una yo tengo una máxima yo tengo una máxima porque al enemigo no se lo desprecia nunca el enemigo es más listo de lo que tú te imaginas tú me dices que no yo te digo que eso está todo ellos lo hicieron todo premeditado y te estoy yo te estoy haciendo un timeline temporal yo te estoy haciendo en ocho años y ahora están ajustando y cuando y cuando ha sido necesario se lo han cargado tú dime quién hay en Valencia capaz de hacer esa quita porque eso en una en una empresa privada los hombres de negro van muchos pero expuestos al 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 escarnio público dime uno bueno seguramente habrá alguno pero pero entendéis por dónde van los tiros yo te digo mi punto de vista yo te vuelvo a repetir al enemigo no se lo desprecia nunca vosotros no lo tenéis no lo tenéis en esa en esa no es que no es estratega no no si no hace falta que sea Neil el estratega el de arriba te he entendido te he entendido cuando dices que al enemigo no lo desprecies no lo desprecies la inteligente del enemigo ya sabía que te referías a Peter Lim no a Neil lo tengo claro bueno muchas gracias cuando digo el enemigo quiero que se te entienda si que es un punto de vista ya está es un punto de vista de están pasando acontecimientos e interpreto esto ya está es absolutamente coherente coherente y personalmente por lo menos es una explicación posible y razonable ya está que explica el pasado y el presente sin que sea estridente sensata es una reflexión sensata y que el que hace esa interpretación no tiene por qué gustarle necesariamente no no a mí no me gusta pero igual que no me gusta dar pérdidas de 50 millones de euros pero es que luego cuando analizas el Atlético da 61 y dices coño que por cierto va perdiendo 1-0 en Mallorca en el minuto 93 casi Juanma que mal me sabe ahora te tezcan a la casa y sopalo y todo en cara no tranquilo sopalo y no sopare para un goleño ya está tío he dicho perdiendo no el Atlético va perdiendo en Mallorca 1-0 el Atlético pierde 1-0 en Mallorca minuto 93 mira por seguir y perdona que monopolice este tema Fede han salido rumores de que el Atlético de Madrid pones o mentira Miguel Ángel Miguel Ángel Gil Marín y Cerezo ponen su paquete accionarial a la venta ojo que si lo venden ese dinero es para ellos no para Atlético no 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 te explico han dicho 1.300 millones 1.300 millones son 900 para sanear al Atlético de Madrid que es la deuda que tienen y 400 para ellos por lo que yo he leído y he mirado pero bueno lo que dicen gente pero tú te crees que si fuera negocio lo vendían no la otra parte hostia que buena pregunta si estuviera y estos han visto ya asó asó este modelo no me estos correcto el Liverpool lo pone a la venta o sea yo no sé si os estáis dando cuenta que está habiendo un cambio de tendencia en el fútbol vale que los que venían a hacer dinero el próximo paso es o sales a cotizar o te vas y si sales a cotizar tú ya no controlas tu empresa la controlará un grupo de especialistas directivos lo que le pasa a Manción ahí es lo que me dice a mí si sale a cotizar en Valencia Peter Lim no lo va a controlar se te desmonta la teoría Juanma pero si Peter Lim pero espera pero Peter Lim va a meter a sus directivos si ya los tienen todas las empresas una matización el control de la sociedad lo perderá cuando cuando pierda la mayoría cuando el capital flotante que es el que se vende se compra y se vende todos los días por los bloques pues le haga de acuerdo con los estatutos del Valencia le haga imposible deje siendo o teniendo una participación significativa sin embargo le impida tener el control pero para que eso ocurra aún no pasarán años y mientras tanto el hecho de tener un capital flotante que es lo que te ofrece las sociedades cotizadas pues te hace por ejemplo a Peter Lim que no tenga que recurrentemente tener que poner dinero él porque estará en ese capital flotante y por tanto se podrán abordar inversiones que ahora no puedes hacer que contarás con ese capital y el riesgo por cierto tras él tenga el control será compartido es decir es que todos vamos a ver yo me intento poner en la posición de de Peter Lim que es el accionista mayoritario en la situación actual del Valencia que no es el Barcelona ni el Madrid que evidentemente nosotros tenemos una marca mucho más valorada de lo que imaginamos mucho más valorada que a poco que hayáis viajado por el mundo hombre se ven sobre todo camisetas del Barcelona y del Madrid también se ven camisetas del Valencia es decir no es una marca que extrañe en el ámbito europeo desde luego pero en el ámbito sudamericano tampoco ¿quién no nos va a decir que el Valencia se puede convertir en una sociedad con un respaldo económico lo suficientemente grande para competir con los dos grandes del fútbol español? porque eso es lo que nos interesa a los aficionados que detrás de ello hay un negocio evidentemente que algún valencianista se pueda hacer el análisis es que perdemos la valencianía no no pero si vamos a ver por la ley del deporte el Valencia no saldrá de la ciudad de Valencia mientras la comunidad autónoma el ayuntamiento y los aficionados no lo quieran y por otra parte el Valencia no es el Albacete con todos los aspectos el Albacete en una masa social detrás que equipos tiene salvo el Madrid el otro día la reflexión ¿qué es lo que necesita el Valencia para ser competitivo realmente tener un respaldo económico y una capacidad de reacción en inversiones que nosotros con el presupuesto que tenemos no tenemos solo tendríamos la solución de endeudarnos permanentemente hasta el final hacer crack es por cierto lo que ocurrió en el año en que se tuvo que vender el Valencia que volvemos al pasado o miramos hacia el futuro y lo que no podemos evitar es la economía se ha globalizado el fútbol está globalizado todos vemos partidos del Manchester United es decir el fútbol ya no podemos constreñirlo a un negocio puramente local que para nosotros lo importante es la liga por supuesto por supuesto pero ¿cómo podemos ganar ligas? ¿el presupuesto que tenemos? te pregunto Juanma que tú eres experto en economía nosotros podemos hacer frente a dos yo lo he dicho antes o haces algo totalmente diferente a lo que está implantado en la liga o no puedes llegar tendrás un ciclo y dentro de 10 años 6 años 2 años 25 años optarás a tener títulos por el ciclo natural del fútbol pero si no no puedes que al final el Valencia lo que hacía no quiero poner nombres pero te puedes encontrar con un directivo que pierda la cabeza efectivamente no controle los gastos no prevea los ingresos para que crezcan y nos encontraremos con la situación que tuvo el Valencia en el año 2000 ¿cuál sole? en el 2014 o 2013 donde se vieron nos vimos abocados a tener lo que vender bueno esa es la clara pero esa gestión pero esa gestión Fede es el modelo típico de la época típica del ladrillo total compro un camp de tarongers de garrofers mentira compro no firmo un contracte que he dit que compraré li dono a l'agricultor 10 milions de pesetes bueno 60.000 euros perdón me voy al castellano 60.000 euros me voy al banco y le digo que ahí voy a construir una pirámide y el banco me da mil millones de euros y luego me embuchaco el dinero y yo no hago nada o las empresas que se fueron al garete porque compraron dinero a un precio altísimo y luego porque no estaban controlando los ingresos los gastos efectivamente dale 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 como aficionados como aficionados nos debemos de plantear lo siguiente nosotros que no tenemos dinero como para comprar el Valencia ni tomar decisiones por tanto como simples aficionados que esperamos del Valencia que gane contra mañana contra el Betis y que a ser posible el siguiente domingo volvamos a ganar bueno cuando volvamos del mundial volvamos a ganar y volvamos a ganar y volvamos a ganar y nos vayamos satisfechos todos los días a casa porque queremos como decía Paco Rocha un Valencia campeón pues eso solo se consigue si tenemos una estructura empresarial lo suficientemente fuerte para poder competir con el Madrid y el Barcelona Barcelona con nuestra actual estructura es imposible y haciendo las cosas bien ya no te pongo al Sevilla te pongo a la Real Sociedad que es contra quien jugamos la semana pasada la Real Sociedad para poder estar donde está hoy que el jueves pasado tuvimos al chico en eco aquí en el canal que nos dijo que hay 16 jugadores del filial o 15 no recuerdo vale han estado 12-14 años para poder conseguir ese proyecto y en el 2007 bajaron a segunda y estuvieron 7-8-9 3 años en segunda y luego formaron el proyecto con una continuidad de entrenadores con una continuidad de jugadores ¿cuál es la Real Sociedad mantener esto? perdón repita la pregunta ¿cuánto tiempo el actual equipo con la actual estructura la podrá aguantar la Real Sociedad? 5 6 7 o 4 como la aguantamos nosotros o 5 si no se vuelven locos y siguen jugando con sus jugadores no hacen ninguna barbaridad no hacen barbaridad hablamos de fichajes y no quieren gastar lo que no tienen para irse a Champions y eso la Real no lo hará porque cuando queda su campeona en el 2003 2002 o 2004 dos años después bajan a tercera a segunda perdón eso lo tienen reciente pueden durar 10 años más si la cantera les va proporcionando jugadores si la cantera no les va proporcionando o los otros equipos le fichan a sus figuras les va a durar 4 bueno porque no es el mal que tú tengas capital humano no es el mal que tú tengas capital humano yo tengo la siguiente pregunta el Madrid y el Barcelona ¿cuánto tiempo mantendrán el modelo de triunfos que tienen ahora? el Madrid todo lo que haya la gana el Barça ya veremos pero el Madrid seguro además son clubes es que lo del Barça tampoco era mucho normal el Barça ahí hay cantos de que de que no es viable y tendrá que hacer una SA no 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 en eso el Barça es mejor que nosotros y la prensa del Barcelona mucho 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 más sumisa lo que están diciendo es que se tendrá que vender la deuda a alguien no sé si me estás entendiendo sí en vez de decir que haremos una SA se venderá la deuda esto es como cuando pusieron la propaganda de UNICEF no no que nosotros no vamos a llevar propaganda que nuestra camiseta ponemos UNICEF que es gratis pero cuando ya se has acostumbrado a ver la propaganda en la camiseta te meten la de no sé quién no me acuerdo a no sé cuántos millones y ya no la han vuelto a quitar en temas en temas de estos son empresarios en Cataluña saben lo que hacen en cada momento o no os acordáis que el Barça no llevaba publicidad en la camiseta sí 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 yo te digo que sí que Rodríguez periodista de la cadena SER de Radio Barcelona de la cadena SER el otro día dijo que hay directivos del Barça que ven inviables a continuidad del Barça y que es la única solución que le ven es la SA pero eso es una opinión que dijo el periodista no no basada en lo que habían dicho directivos del Barça entonces me callo pero yo lo que oí porque escucho TV3 y porque estoy por aquí arriba decían que alguien alguien algo etéreo tendría que comprar la deuda claro cuando tú oyes eso bueno esto ya tiene la hoja de ruta hecha si no ganan una liga si no ganan una copa de champions que no la van a ganar si no ganan una UEFA si no aunque ganen títulos como no vuelvan a ganarlo el año siguiente dos tres años no lo pueden aguantar porque se han hipotecado a 25 o 50 es es así alguien alguien vende como te diría nosotros ajustamos por los gastos por abajo y el Barça ajusta por arriba que es lo que hizo Mateu cuando vino en Valencia si es que Mateu es un gran directivo el problema el problema es que ajustar por arriba tiene muchos riesgos la máxima de que quien no arriesga no gana es una realidad pero como no ganes te estrellas muchas gracias a ver si compartís esta reflexión perdón repite Fede que no te he escuchado a ver si compartís la siguiente reflexión vista desde el punto de vista del Valencia yo no lo que otros equipos hagan haya ellos nosotros solo tenemos dos maneras de competir de competir si queremos ser un poco ambiciosos vamos a hacer una política como ha hecho la Real Sociedad eso sí controlando los gastos lo cual lo cual tendríamos que asumir la afición podríamos obtener triunfos en uno o dos años pero luego pasar largas temporadas pues digamos no aspirando más que a poder meternos en la Conference League es decir en puestos intermedios y hay otra forma competir que es colcar tal tal que eso rompe rompe las políticas tradicionales de gestión de los clubs deportivos en España para acercarse más a los modelos ingleses esa otra forma sí te puede garantizar en el actual el actual fútbol español subir a los escasos de los dos grandes equipos esa es la realidad esa es la realidad y todo tiene inconvenientes por ejemplo las sociedades de capital claro en cierto modo las sociedades cotizadas parece que despersonalizan un poco el club de fútbol pero también es verdad que si mientras la ley del deporte impida que el club de fútbol salga de la ciudad digamos ese club de fútbol estará digamos asentado en su afición la afición seguirá siendo el elemento nuclear de la existencia misma del equipo pero podremos contar con unos recursos que ni hartos de vino podríamos imaginar con la gestión tradicional la gestión tradicional si se hace bien que yo creo que el ejemplo lo ha puesto muy bien Juanma que es la real sociedad prudencia en la gestión más que la del Sevilla o la antigua del Valencia el modelo es el de la real sociedad pero claro que tengamos suerte que en paterna nos salgan buenos buenos jugadores de la cantera que podamos reponer digamos el equipo hay que vender tú puedes mantener un equipo con dos o tres figuras pero al final tienes que vender para mantener el gasto el control de gasto del que habla Juanma y de esos dos modelos la afición tiene que ver ahora ahora os voy a poner un ejemplo que lo entendemos todos muy fácil en épocas un el capitán de un barco tiene que estar siempre como te diría impasible en las tormentas y en las buenas capturas porque si tú después de la final de ganar de ganar la final de la copa del rey en el 90 en el perdona 2019 subes las renovaciones a todos por miedo a que te los cojan o que te los pillen estás hipotecando tu futuro a cuatro años más por eso tienes que tener claro que que rendimiento le espera sacar a ese jugador y no se tiene que y un directivo no tiene miedo a lo que le puedan decir unos aficionados un directivo tiene sus líneas maestras marcadas y sabe que a ese jugador le puede sacar por ejemplo Carlos Soler allí lo que faltaron eran líneas maestras en lo deportivo vale pero pero tú tienes tú tienes en estos momentos tú tienes en estos momentos jugadores en la plantilla del primer equipo siendo de los más pagados no por su rendimiento deportivo actual sino por su rendimiento se cargaron alentador en septiembre el 5 de septiembre eso no son líneas maestras marcadas es que a lo mejor el fallo es no cargárselo el 1 el 1 de julio pues no pero si te lo cargas el 5 de septiembre no es porque hay unas líneas maestras marcadas es un arrebato Juanma eso es un arrebato yo para mí yo para mí sí el problema no es que se lo carguen el 1 de septiembre el problema es que no tienen a nadie después para cubrirlo Juanma no Juanma centrémonos el problema no es si no podemos hablar de líneas maestras si tú te cargas alentador el 5 de septiembre o sea no había perdido ni partidos tío pero vale no tienes línea maestra perfecto perfecto esa línea maestra que no tienes no la tienes ni para aguantar al entrenador ni para renovar a jugadores que no tenías que renovar sí coño claro 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 no te voy a decir que lo hacen bien te digo es que vamos sin rumbo perdona íbamos sin rumbo ahora no sé cómo tú me entiendes yo tampoco veo mucho rumbo ahora Juanma pero bueno estoy dispuesto a esperar no no pues mira yo no veo rumbo pero yo creo yo creo que las cosas en el filial por lo que me cuentan y por lo que oigo en el filial y sobre todo en el juvenil se están haciendo muy bien yo por lo que me cuentan y tú sabrás más que yo que vosotros estáis en Valencia donde se tiene que hacer bien es el primer equipo nano no sí sí pero tú ya estás pero tú ya estás retroalimentando el primer equipo si esos jugadores llegan yo por ejemplo a Gattuso que le pediría que Mosquera que gane mañana el hijo de Rufete ¿cómo? que gane mañana no no sí pero ganar eso se sobreentiende que lo queremos todos todos pero yo al hijo de Rufete y a esa y a esos jugadores nuestros yo los quiero ver más y yo sí y saber si valen o no valen es que es un digamos desde el punto de vista deportivo es asumir mucho riesgo que lo estamos asumiendo el equipo el equipo es muy joven estamos a cinco puntos del descenso es decir vamos a la realidad no nos podemos jugar un equipo como el Valencia no se puede permitir el lujo vosotros la gran mayoría no habéis vivido el que este equipo baje en segunda división yo sí lo he vivido no lo sé te lo desea a nadie nadie yo tenía siete años mejor lo pongo jugar a eso no quiero jugar claro yo no lo he vivido yo no lo he vivido pero confírmame la manera de salir de segunda fue apostando por los de casa sí y luego te dieron un rendimiento en primera división deberían el Alcordón pero digamos lo que a mi juicio era la columna real la que ripó Subiraz Bando Arias sí Fede no pero ¿cuántos años tenían en el Alcordón? Arias tiene mi edad un año más pues ¿qué edad deberíamos tener? en el año 85 pues 26 26 años tendría Arias que sería uno de los más mayores con Subiraz y no sé pero Quique tenía 20 años 21 años pero Juanma que no puede servir como ejemplo de aquello lo que ahora no le ve mucho sentido que no puedo servir perdona perdona pero que no veamos nunca más eso vale Guardiola se hace campeón subiendo a todos los del C Guardiola llega al primer equipo sin experiencia en primera división se hace sube a todos los a Busquets a Pedro sube a todos aprovecha los que tienen se carga las figuras que tenía y gana la liga y no gana y no gana la liga posiblemente es la época de mayores éxitos con jóvenes ya pero tiene la suerte que trae 50 meses hostia mira tío ahora sí que ahora ahora sí que me has follado la mente pero vamos ahora sí que me has follado la mente tenía Ronaldinho venía Messi a Messi no era Messi no empieza a ser Messi con él a Messi lo hace Ronaldinho porque está en la plantilla a Messi lo hace Ronaldinho eso Messi lo ha contado más de una vez pero Ronaldinho estaba en la plantilla de Barcelona que cogió Guardiola y tenía también aquel mexicano que era un defensa central excelente lo que yo no sé para qué Juan has acabado poniéndome un ejemplo de Guardiola no a mí no me vale Guardiola no me digas pero Guardiola puja jovens Guardiola puja jovens Koeman ve aquí Koeman ve aquí y te trago a mata Kike no volía yo no digo que la política de cantera hay que mantenerla hay que cuidarla que efectivamente siempre que hemos ganado algo ha sido con jugadores valencianos en una buena parte pero claro junto a ellos jugaban jugadorazos jugaban gente que les enseñaba una especie de Cavani hoy es decir pues necesitamos gente un poquitín más joven que Cavani pero para comprar eso nosotros hoy no tenemos posibilidad de comprar eso no tenemos si nosotros ahora vamos al mercado de invierno corrígeme Carlos sin un duro sin un duro cesiones porque no tenemos dinero para comprar claro es decir esto es una buena gestión de futuro o hemos de cambiar y yo creo Juanma que tú has acertado solo hay una forma de cambiarla también es verdad que esa forma de cambiarla nos exige también a los valencianistas cambiar un poco la mentalidad quitarnos un poco el pelo de la dehesa lamento decirlo así quitarnos esa idea de que como vienen de fuera como va a haber un capital flotante que veches tú a ver a Borek y es el que es el propietario del club bueno esas cosas nos las tenemos que quitar nosotros somos aficionados del Valencia Club de Fútbol y yo quiero que el Valencia gane el jueves es que no jugamos la vida y me he hecho a temblar si perdemos solo de pensar hasta el 31 de diciembre pensando que estaremos en menos de 5 puntos del descenso al final los aficionados nos movemos por esto y los que tienen responsabilidad en la gestión del club tienen que parar a pensarse en esto no puedo colocar a este equipo que es centenario que es por potencia el tercer equipo de España no lo puedo colocar en esta situación más tiempo y solo tiene una solución es que solo tienes una la apuesta por el por el por la cantera debe ser compatible con un capital flotante que nos permita dar un salto cualitativo y poder fichar a grandes figuras es que se trata también de eso controlando el gasto claro no te preocupes que en una sociedad cotizada el gasto es lo que primero se controla tendrás un capital que te permitirá hombre yo no digo que fichara a Haaland pero a lo mejor te puede permitir fichar dos o tres grandes figuras que además te lo exigirá el propio desarrollo económico de la sociedad porque como antes os he dicho la sociedad de capital se basa en la reputación transparencia la reputación te la da tener el Cavani hoy en la plantilla el Valencia si nosotros somos conocidos fuera es por Cavani por el entrenador que tenemos por Gattuso y por Gattuso bueno esta reflexión deberíamos empezarlo a hacer los valencianistas que nos llamamos de corazón y que y que oímos el himno y se nos cae la lágrima y que pero si eso no lo vamos a tener por qué perder que nos tenemos nos tenemos que 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 un poco mentalizar que la economía va por por un mundo que está globalizado y no lo podemos parar podemos quedarnos en casa si pues juguemos en tercera división nos podemos quedar en casa vamos en tercera división pero queremos jugar a a ser un gran equipo e intentar ganar las ligas eso no significa ganarlas pero intentar ganar las ligas jugar permanentemente en Champions nosotros necesitamos una estructura muy distinta a la que tenemos con la que tenemos podemos aspirar a lo que hace la Real Sociedad que es muy sensato no digo yo que no sea un modelo que sea sensato y si se gestiona bien pero no es no exijamos al Valencia ganar o que entre la Champions todos los años mira remata Juanma que son menos 10 yo yo opino como eso yo he jugado a fútbol en segunda región nosotros hubo un año que fichamos éramos bastantes del pueblo fichamos a dos muy buenos delanteros que al final es lo que vale en segunda región estamos para subir de categoría nos reunimos los del pueblo y decimos subimos o no porque si subimos a primera los del pueblo el año que viene nos jugamos la mitad me sigues y no subimos la Real Sociedad la Real Sociedad está haciendo eso sí, sí es una opción es una opción pero si aceptamos eso aceptémoslo y eso significa no exijamos no exijamos después a Gattuso a Leijun al resto que nos lleven a Champions todos los años nos lo exijamos porque eso es imposible totalmente deseamos coherentes yo es que opino yo es que opino que el Valencia está sentándose me he perdido no, no Juanma escuchamos estás, estás, estás Juanma yo yo empiezo yo creo que el Valencia dentro de mi teoría de la economía y tal yo no te la compro Juanma yo no te la compro está sentándose y vamos por el cuarto año sin Europa casi ya Ana pero si te lo ha explicado te lo he explicado no me entiendo no, si no Carlos lo que intenta decirte Juanma a ver quizás por mi carácter pedagógico como profesor no que era imprescindible haber hecho lo que ha hecho el Valencia en estos tres cuatro años para que ahora estemos en una situación en la cual podamos estar debatiendo esto porque tenemos una situación óptima ahora o podemos tenerla o si no está óptima estamos saliendo del final de las pérdidas a partir de ese momento ya nos podemos hacer este tipo de reflexiones ¿qué modelo de Valencia queremos? un modelo basado en la cantera con uno o dos buenos jugadores pero tendremos que vender y por tanto no consolidar nunca un equipo más estable más allá de tres años y con los riesgos de que la cantera no te salga bien que haya añadas de jugadores que sean bueno ese es un modelo y es un modelo muy razonable a la Real Sociedad le ha ido muy bien otro modelo es el modelo inglés es el modelo donde perfectamente el Arsenal puede ser campeón de la Champions campeón de la de la Premier con un equipo también a base de 4 o 5 no buenos jugadores grandes jugadores porque los grandes jugadores hoy juegan solo en la liga inglesa ¿por qué? porque son sociedades cotizadas todos los equipos todo tiene sus pros y sus contras ese es un debate que deberíamos tener la sociedad valencianista ¿qué queremos como equipo? pero en el momento en que nos contestemos asumamos las consecuencias de una u otra decisión ¿teremos un equipo basado en la cantera? bueno no pidamos ganar entrar en la Champions todos los años aceptemos que vamos a tener un proceso cíclico un equipo basado en la cantera es lo que es el Bilbao y lo asumen oye puede funcionar muy difícil y otra otra fórmula es ya mirar arriba y decir yo quiero con el Madrid y el Barcelona y en la Champions con el Liverpool ese es otro modelo y con la estructura que tenemos y que tienen todos los equipos de fútbol español es imposible solo nos lo permite teniendo un capital flotante muy amplio yo solo os digo esto y ya si queréis acabamos el Chelsea el Chelsea para poder para poder ser lo que ha sido últimamente cuando Abramovich lo hicieron salir por lo del capital ruso le debe 3.000 millones de euros 3.000 ¿vosotros sabéis lo que son 3.000 millones de euros? a Abramovich porque el valor de las acciones se revaloriza los que sois accionistas os vais a hacer de oro entre valor de acciones y valor de deuda que ha puesto es que estamos hablando estamos hablando de que para poder llegar ahí Abramovich se ha gastado o le tienen que reembolsar por valor de 3.000 millones es que esto esto no es un capital el Valencia factura 100 millones 108 hasta 3.000 van 2.999 2.800 o 2.900 hombre es que vosotros sabéis lo que eres ¿no? te voy abusando de tu experiencia dime si yo con el capital social que tiene el Valencia actualmente y con el patrimonio imagínate que hayamos vendido tenemos un solo estadio estamos ya negociando las las prestaciones del estadio a que contratamos el la placa solar bueno un poco saneada un poco saneada y yo decido sacar el 25% a bolsa es el salto cualitativo desde el punto de vista patrimonial que puede y ojo sale bien porque es una marca que se vende en todo el mundo porque os garantizo que es la marca se vende en todo el mundo y tú tienes la capacidad o la posibilidad de colocar ese 25% mínimo que es el mínimo que te exige la ley ¿cuál es el salto cualitativo en mínimos con la situación actual que tiene el Valencia con la situación que tendrá el Valencia? esto haciendo economía ficción porque no lo sabemos pero pero a corto plazo o a muy corto plazo el salto no sería tanto pero en el medio plazo sí porque tú para llegar ahí tienes contratos firmados tienes cosas firmadas pero sí que es verdad que cuando ya saltes esa barrera del año año y medio y eres una opción apetecible de acciones en el tiempo con un valor continuado que no tienes ningún sobre y entonces aparecerán tus ya no tus 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 beneficios pero sí tus intereses por ejemplo que se mueva un rumor en bolsa de que tienes un jugador que lo vas a vender por 30 millones implica que te vas a disparar una que te vas a disparar pero es que la otra es que todo el mercado le estará poniendo el valor de 30 millones a tu jugador porque si tus acciones suben la gente entenderá que respaldan tus decisiones de venta de esos 30 millones no te va a pasar lo de Carlos Soler para entendernos que todos dicen que vale 50 y el mercado te lo pone con 18 o con 23 ya no es tanto es lo que has dicho tú es reputacional es que estamos hablando de que el mercado apoya tus decisiones ojo o no te las apoya no es que tienen a este y lo van a vender o lo van a vender por 50 y dices estos están locos vende, vende vende que estos están locos ¿me seguís? por eso es una garantía de buena o recta gestión sí, sí es que ya se le supone sabe que no puede vender humo porque si no le penaliza el mercado luego la gestión de la valencia se va a profesionalizar mucho más de la actual y va a ser más transparente además porque lo exige sí, sí transparente sí entonces lo que pasa es que al final a efectos de los amigos del twist el debate es ese tenemos que elegir hay dos modelos los dos modelos se pueden hacer bien y ¿quién tiene que decidir? pues en principio el máximo accionista y como apuntó Juanma todo parece encauzar hacia la solución de la sociedad cotizada pero también es verdad que a él le hemos escuchado a Ley Jung le hemos escuchado la importancia que tiene la cantera para el Valencia por cerrar ya el debate por cerrar ya el debate cuando conozcamos las cuentas Juanma ¿cuánto puede ser? en unas semanas ya no, 15 días o 20 días si es el 12 piensa que estamos a 9 del 11 si la reunión creo que Solís dijo sobre el 12 ¿cuántas 15, 20 días? pues unas semanas 15, 20 días 10 días antes de la reunión vale y cuando sepamos las cuentas podremos tendremos un elemento de juicio muy poderoso para para ver si alimenta esta hipótesis y sobre todo para hacer un análisis de cómo está el club ahora las cuentas no son públicas y hombre no serán buenas pero vamos a ver si son tan catastróficas como las últimas o si de verdad hay un paso adelante ahí ¿no Juanma? yo en ese tema tú tendrás una foto fija del 30 de junio del 2022 de hace 4 meses o 5 no, entiéndeme no va de un mes si es verdad que es lo que la IJUN dice de que van a ser 5 perdona dice soltó en una rueda de prensa de que iban a ser 50 millones ¿vale? viendo los resultados que están anticipando Atlético de Bilbao menos 60 millones de pérdidas Atlético de Madrid no lo han dicho pero rondarán eso Sevilla con todas las ventas que han hecho de menos 25 millones de pérdidas la única que se salva es la Real que ya ha anticipado que tiene 4 millones de pérdidas pero no cuenta ni las ventas ni las compras de Sadik ni la venta de Isaac estas cuentas lo bueno no será el Valencia lo bueno será la comparación del Valencia con todos porque como yo vea que el Valencia está perdiendo pero los otros están perdiendo mucho más no es que me voy a alegrar pero es que voy a ver que ellos aún están en bajada y yo ya estoy aplanando las pérdidas ¿se entiende esto? sí, sí tú las curvas cuestión de las curvas coño correcto en tu opinión en tu opinión y cuando estén los contes cuando estén los contes Juanma ya faré la gran follada mental ¿no? un especial un especial de follada mental ¿no Juanma? cuando estén los contes los contes pero lo que te volvía a decir yo es es raro no haberle escuchado a Juanma decir lo que no son cuentas son cuentos es muy propio de los economistas tenía un profesor tenía un profesor que decía eso yo también los economistas todo es dinero para ellos todo son cuentas la madre que se afecta entonces Juanma tú pero es lo que mueve el mundo sí, sí money makes bueno the world go on es algo así ¿no? y será lo que lo que al final determinará no lo que diga la ley sino lo que diga la situación económica en Valencia pues las decisiones irán en función de ello sí, pero pero ¿qué cantidad para ti Juanma? y ya despedimos ahora sí por Dios ¿te parecería te parecería digna de decir el Valencia sigue en ese camino de cerrar pérdidas? por ejemplo yo te explico si las pérdidas si asumimos que las pérdidas son 50 millones que lo asumimos lo damos por cierto ¿vale? vale el tema es coste salarial de plantilla sobre tu en incidencia sobre tus ventas repercusión de tus ventas si se han estabilizado si suben o bajan cuando hablo ventas hablo de cifra de negocios no hablo de ventas de jugadores y segunda y más principal deuda a corto plazo esa es la más importante que yo creo para mí sí no es preocupante porque tienes a Peter Lim que cuando ha hecho falta la ha puesto pero es un indicativo que si estuviéramos cotizando en bolsa nos castigaría pero a muerte bueno señores aplausitos para aplausitos para Juanma y para Fede yo quiero agradecerle a Juanma la verdad es que su aportación es fundamental fundamental igualmente Fede yo también me ha dado una lección me ha dado una lección y bueno lo que no veíamos todos pues lo ha visto lo vio hace tiempo ya por lo que Juanma cuenta lo vio él y es bueno que lo hablemos en el canal pues porque no nos sorprenda un día y nos empecemos a preguntar que es esto de las sociedades cotizadas o la situación patrimonial que tenga el Valencia nos la tenga que explicar un tercero más vale que nos la explique luego con detalle Juanma gracias aplausitos para Fede para Juanma por Dios aplausitos en el chat muchos muchos aplausitos están diciendo que sois muy cracks aunque no tenéis ni política no ha salido el perro no ha salido el perro si si que ha salido si que ha salido más de una vez míralo dónde está ahora míralo sí que ha salido el Juanma ha ganado muchos puntos follamentes Juanma es el que más puntos follamentes ha hecho Fede hemos aburrido mucho a la gente una barbaridad lo ha sacado porque el perro ya al final el pobre hombre estaba ahí tío no os imagináis las veces que han pedido el perro ha habido saca el perro saca el perro ya sácalo perro zopeco saca el perro pero que nadie olvide que al final somos dos valencianistas somos dos valencianistas un poco raros un poco frikis un poco frikis ahí Fede y en el exilio que tú estás en Albacete yo en Cataluña hostia es verdad bueno yo trabajo en Vinaros pero estoy ahí al límite tenemos pendiente el almuerzo en Albacete yo tengo pendiente la visita a Castellón y pasarme para visitar a Juanma porque por cierto a los dos os debo un libro a los dos os ha tocado un libro si me dais vuestras direcciones os lo envío por correo y ya está te la vais don a fa 6 meses don igual me esperaré dos meses no pase res otra vez follada de mente vamos mejor nos lo damos personalmente y así nos obligamos a vernos exacto nos obligamos a vernos buenos señores que nos vamos aplausitos para ellos dos vamos a despedir la emisión los tres juntos bueno hasta luego bonanita todos bonanita todos y Amund gracias Fede gracias Juanma Amund Valencia claro que sí y